Vamos que nos vamos. Dos minutos que pasan de las 10 de la noche de este miércoles 16 de noviembre para un liguero que vivimos por culpa del Mundial de Qatar y nosotros que nos vamos a reunir para tratar de hacer análisis, balance de lo que ha sido ese primer tercio de liga, por lo menos para el Athletic Club, que es el club que nos importa. Hola, buenas noches a todos. Recordaros que está colgado en nuestra biblioteca la entrevista que ayer noche realizábamos a esta misma hora a Jeremy Ponsernau, entrenador del Bilbao Basket. Hombre de deporte, hombre de valores, hombre de palabra y sobre todo un tipo de muchísima humanidad. Yo os lo recomiendo, no se trata de baloncesto, se trata de vida y sobre todo de escuchar a un buen tipo. Así que cuando queráis, vosotros decidís cuándo, dónde, cómo y dónde. Vamos a hablar del Athletic, vamos a ir presentando a nuestros invitados y vamos a cambiar de formato porque hemos quedado, o he quedado con ellos, que les vamos a dar tres minutos para que cada uno de ellos nos haga una valoración de lo que considera que ha sido ese inicio de campaña del Athletic. Y por aquello de que no sé ni a quién saludo al primero, porque ninguno quiere ser nunca el primero, pues voy a coger este. Por ejemplo, Pacho de la Rica, Gabón, buenas noches. No tengo buena suerte yo, con esto nunca, macho. Pero míralo, eh. Como verás, no engaño a nadie. No quería ser el primero, eh. No, bueno, me da igual, la verdad. Nada, muchas gracias por invitarme, Alfredo. Ya sabes que es un placer para mí estar aquí, que ya sabes que en los días de partido no me da tiempo, pero bueno, pues en esta semanita de descanso poder estar aquí con vosotros es un placer, así que encantado. Y si me das los tres minutos, pues a ver, yo soy bastante positivo en el comienzo de temporada del Athletic. O sea, me parece que viniendo de donde venía deportivamente el equipo, que con esas temporadas que se había quedado como a un pasito siempre de conseguir el éxito, ya sea la clasificación europea o las finales de Copa jugadas con Martellino, me parece que el comienzo de temporada es bastante convincente, sobre todo a nivel clasificatorio, a nivel de juego y a nivel de resultados. Más allá de que haya habido partidos malos, como es el del Camp Nou, como es el de Girona y para mí la segunda parte del español, que es para mí de lo peor que se ha visto en la temporada, creo que el balance debe de ser bastante positivo y bastante convincente. Sobre todo Ernesto Valverde creo que aprueba con bastante buena nota, es quizá lo que más ha cambiado respecto a la temporada pasada, ese cambio de entrenador y creo que le ha dado otro aire al equipo. Y luego a nivel de nombres, yo quería destacar sobre todo a Geray Álvarez por el paso adelante que ha dado a nivel de liderazgo, que me parece muy importante para el presente y para el futuro del Atleti, porque ya sabemos todos cuál es la situación de Ñigo Martínez, que es una situación de total incertidumbre, y Geray creo que ha dado un paso muy importante a nivel de liderazgo. A nivel deportivo creo que ya lo venía demostrando, que es un centro de primer nivel y creo que ha dado ese paso. Y luego la confirmación de Vivian. Además, para mí muy importante el paso adelante también de Ollam, que creo que también es muy importante para el futuro de Atleti, además de Nico Williams, y me quiero quedar, aunque solo sean las dos últimas jornadas las que ha explotado, para mí también el nombre de Gorka Guruceta por esos cinco goles me parece que es una boya en la que se tiene que agarrar el Atleti para pensar que pueda haber un delantero diferente a lo que veníamos viendo en los últimos años, con Iñaki Williams, que no nos llegaba a encajar a nadie por capacidad goleadora, y esa explosión de Guruceta me parece de las mejores noticias de este comienzo de temporada. Te has pasado los tres minutos, me debes un cuelibre. Muy bien, ya te invitaré. ¿Te has quedado gusto? También hay cosas negativas, pero bueno, eso lo dejo para luego. En el balance general prefiero hablar de las cosas positivas porque me parece que el comienzo de temporada es bastante convincente. Luego ya habrá tiempo de hablar de las cosas negativas que también las hay. Me gusta, eso ojalá tengamos hoy un programa tranquilo, aunque conociendo a tus compañeros, ¿qué quieres que te diga? Ahora viene lo dejo. Espérate, vamos a ver quién es el segundo, en suerte. Recién llegado de Durango, Kevin Doyle, Gabón, muy buenas noches. El segundón. El segundón. Claro, el segundón, pero el segundón. Bueno, normalmente los que están en la sombra del primero son los que mandan. ¡Epa! No sé dónde mando yo, pero bueno. En casa seguro que no. Eso ya sabes tú que no. Bueno, lo que sí veo y lo que sí sé es que te han castigado en la cocina. Como siempre. Y luego hoy te has puesto ese look a medio camino entre el cantante de Deep Beach Moe y Tintín. Joder, lo que he que aguantar los mercados de la noche. Y me tienes desconcertado, pero bueno. Oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido a Atleti? 14 jornadas. A ver, 14 jornadas, 24 puntos, 24 goles a favor. Yo creo que eso es un dato también que habla bien del equipo. Yo estoy contento. Evidentemente, terminar en este parón cuartos en puestos Champions es para estar satisfechos. Y, hombre, siempre se puede mejorar. Eso está claro, ¿no? Déjale, si quieres saludarnos, que salude. No, déjale, déjale. Está aquí en la esquinita la nana. Bueno, lo que estaba comentando. 24 puntos, que yo creo que son números buenísimos. Espera, espera, espera un segundo, espera un segundo. Un segundo, ¿eh? Esperamos. No pasa absolutamente nada. Aquí las prioridades hay que tenerlas muy claras. Este es el bicho, ¿vale? ¡Una! Y ahora que vaya con Amma, ¿eh? ¿Dónde? Así se queda gusto. Bueno, ya seguimos. Pero tranquilo, ¿eh? Sin correr. Colócate en los auriculares. Y iremos a cámara rápida. ¿Has dado las cenas? ¿Lo has bañado? Sí, todo hecho. Le tenía que haber dormido, pero no me ha dado tiempo. Bueno, sigo. Análisis del Atlético. Estabas con la palabra satisfacción. Sí, a ver, yo estoy contento. Yo creo que hay motivos para la satisfacción, pero también hay que estar tranquilos, ¿eh? No se nos olvide que si miramos la tabla, es muy bonito que seamos cuartos, pero el Villarreal es noveno y está al lado, ¿eh? Ha estado un partidito, a un partido y un empate más. O sea, me gusta este Atlético, lo que he visto, pero lo que no me gusta, y también creo que hay que decirlo, es que estamos cuartos, pero hemos sido muy regulares. O sea, no hemos sido un equipo regular, porque hemos compaginado buenos partidos con desastres y con incomparecencias. ¿Pero qué es lo bueno? Después de la incomparecencia, puede ser el día de Barcelona, viene el Villarreal a casa y el equipo responde. Después de la incomparecencia contra el Girona, viene el Valladolid a casa y responde. O sea, el equipo se ha levantado de partidos muy malos, porque el equipo también responde ante esas situaciones negativas. Y si analizamos partido a partido, me queda la pena de puntos perdidos. Y sobre todo hay empates como el del jetaje. Ese me dio mucha rabia, porque el equipo hizo lo más difícil. Y ese sí era día de tres, y solo es uno. Hay otros empates también que tenemos por ahí, el arranque de Liga contra el Mallorca. Son puntos que ahora te acuerdas. ¿Hay algún otro empate que se me queda por ahí? ¿Tenemos algún otro empate? No, el partido perdido con el español, seguramente. Sí, el partido. Pero hay otro empate que me tiene cruzado. Getafe-Sevilla-Mallorca son los dos empates. Sevilla, Alfredo, Sevilla. Para mí ese partido también, es verdad que en la última jugada del partido de Herrera estuvo muy bien. Y si no, para no vamos. Pero ese partido era de ganar. Entonces, si tú sumas seis, siete puntos, tranquilamente podríamos tener de más. Y todo el mundo hará las cuentas de la lechera. Pero realmente este equipo, el Athletic, ha podido tener más puntos. Y estamos cuartos, insisto, en una gran posición. Pero no hemos sido regulares. No hemos sido lo regulares que podríamos haber sido. Y podemos analizarlo luego. Yo sigo creyendo que aquí faltan líderes. En este equipo me faltan muchas veces líderes. Hecho de menos ese eje competitivo todas las semanas. Es como que hacemos partidos buenos. Luego, de repente, pegamos petardazos. Luego volvemos a sacar las garras. Luego ya es como pasividad. No somos un equipo del todo fiable. Aunque estamos cuartos, insisto, y los números hablan bien, hay cosas que mejorar. El calendario a la vuelta es brutal. Luego hablaremos de él. Pero yo soy optimista. Este Athletic me gusta. Y creo que hay motivos para creer que Europa se puede conseguir esta temporada. ¿No ves cómo estamos en el camino entre The Page Mode y Tintin? Pasamos de la satisfacción y de la tranquilidad a la incomparecencia, el desastre, la ausencia de liderazgo. Es que voy a terminar cazando moscas, ¿eh? Alfredo, somos irregulares. Somos hombres. Somos humanos. Somos el atleti. Bueno, pues venga. Este, cualquier, ¿qué mano eliges, Kevin? Izquierda siempre. Vamos allá, con la izquierda. Nos vamos a derecho. Villapum, Gabón. Gabón, ¿qué tal? Pues no tan bien como tú, pero no nos quejamos. Bueno, decía el gran Wyoming que cuando te halaguen abunda en el elogio, ¿no? Pues sí, señor Alfredo, estamos muy bien. García decía que el elogio, el halago debilita. Pero yo soy más de Wyoming que de García. Yo no soy de ninguno de los dos. Yo soy de Villapum. Así me gusta. Que no tiene nada que ver con la canción a Chilipú, a Pugapú. Sí, y mucho menos con Peret. Eso fue un día que tenías ahí en el vaso. No sé qué te llevabas aquel día. Como todo el día, es agua. Bueno, ¿quieres que te hable del atleti? Vale. A ver, yo veo luces y sombras. Lo que pasa es que las luces son tan fuertes y repentinas que parece que están iluminando las sombras, ¿no? Y cuando digo luces y sombras... Tampoco me gustaría que hoy hablásemos exclusivamente de lo que ha ocurrido en el verde, ¿no? O del primer equipo. Porque de eso hemos hablado mucho en las tertulias. O sea, entiendo que hablemos de ello y lo hagamos desde una visión un poco más pausada, habiendo pasado ya estas jornadas. Pero, a pesar de que los tiempos de evaluación son más lentos en el club, a mí también me gustaría hablar del club, ¿no? Y yo lo que veo en cuanto a luces y sombras, pues es que el club está sumido un poco en cierto cortoplacismo. Porque para hacer una evaluación, que es para lo que nos has llamado, tendríamos que remitirnos a los objetivos que se hicieron públicos. Los objetivos son para esta temporada 22-23 y remitiéndonos a esos objetivos hay que decir que vamos muy bien. Evidentemente, ¿no? Porque si el objetivo es entrar en Europa, pues vamos muy bien. Ahora bien, a mí me enseñaron que los objetivos tienen que ser a corto, como estos, pero también tienen que ser a medio. Y como los de a medio plazo los desconocemos, que yo no dudo que los habrá, pero no se han hecho públicos. Y además, en ausencia, cuatro meses después de dirección deportiva, pues más aún, más complicado aún, y con un entrenador que ha firmado solo un año, pues más aún el ver si el club, deportivamente, está orientándose hacia donde debiera de cara a los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso son sombras. Cuando digo todo esto, me refiero al desarrollo de ciertos jugadores, a ir pensando en futuras confecciones de plantilla, etcétera. Y para eso también tiene que servir esta temporada que estamos compitiendo. También. No tiene que condicionar el cortoplacismo absolutamente todo lo que vemos cada domingo en el verde. Entonces, yo ahí veo sombras. Y en lo institucional, para no comerme más de tres minutos, que luego me haces pagarte un cubata, pues luego... ¿Lo vas a pagar de todas maneras? También, es cierto. Y con gusto, además. Luego, si queréis, podemos seguir hablando un poco de la parte institucional, donde, bueno, pues yo veo... A pesar de que, insisto, los tiempos de medición son distintos a los del primer equipo, o a lo que ocurre en un campo de fútbol, y es un tiempo todavía aún corto para hacer valoraciones muy profundas en torno a la gestión del club, pues yo sí que veo ciertas contradicciones con lo que se prometió y entre lo que se está haciendo. Hombre, el descargo de la Junta Directiva, sí, de John Muriartes, habrá que decir, Ibai, que llegaron y se encontraron con todo el papel, con todo el pastel. Quiero decir, comenzaba la liga, el equipo ya estaba hecho, había muchas renovaciones, muchos contratos que finalizaban, y quieras que no, había que actuar sobre todo en ese corto plazo. Sí, pero bueno, cuando llevas tantos años trabajando, yo entiendo que llegas ya con una idea bastante clara de lo que quieres y lo de que finalizas en tantos contratos, en todo caso, es una ventaja, no una desventaja. Prescindes de quien no consideres oportuno para el club y pones a los tuyos. Eso sería entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos de los que hablaremos después. Se prometió Electroshock y luego se habló de No Revolución. Vale, vale, vale. Tomando notas. Pues para que todo el mundo vea que no había ni trampa ni cartón. De Azuendi, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues bien, yo muy bien. Rodado de amigos siempre se está bien. Y hoy se da la circunstancia que además de compañeros somos amigos y pues sé que vamos a pasarlo bien y a disfrutar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ves? Bien, bien. Con ganas de volver a veros. Sí. Estamos preparando una para Navidad. Veremos. Veremos. Todo. Dios dispone y el hombre luego... Bueno. ¿Quieres contarme algo del Atleti o...? Sí. A ver. Yo creo que en líneas generales la nota del Atleti tiene que ser alta. Pero dicho esto, que todos conocemos los guarismos y todos hemos visto los partidos, a mí hay un par de cosas que me hacen pensar que estamos bien o que la Atleti está bien pero que no está tan... que no está mucho mejor que en el mismo momento de la temporada pasada. ¿Por qué digo esto? A 14 jornadas disputadas la Atleti tiene 4 partidos más que la temporada pasada y a diferencia de la temporada pasada que había jugado para entonces 7 partidos en casa y 7 fuera en esta ocasión ha jugado 8 en casa y 6 fuera. con lo cual con un factor corrector sería algo menos de 4 puntos. Decía antes creo que era Kevin el que subrayaba los 24 goles en contra que sí eran inesperados yo creo también a favor quiero decir también 14 en contra el año pasado llevábamos 10 en contra 13 a favor y 10 en contra este año somos la Atleti es cuarto y el año pasado era octavo octavo a 3 puntos si mal no recuerdo de plaza europea ahora a un punto de estar fuera de plaza europea bueno son circunstancias mejores pero no escandalosamente mejores y no son escandalosamente mejores entre otras cosas por lo que señalaba también antes Kevin y creo que también Pacho lo ha nombrado el partido del Camp Nou y el partido contra el Lirona son dos caganchos tremendos se ha dicho mucho en Bilbao y me parece una excusa de mal pagador pero la Atleti no compareció o sea como ese partido no se cuenta la gente incluso escuchaba en alguna radio no vamos a hablar del siguiente partido vamos a hablar de las chicas porque Atleti al final no ha hecho nada bueno el manchón de la Atleti de Valverde en el Camp Nou es muy grande y no es muchísimo más pequeño el de Girona decía Kevin se levantaron después yo diría y en las victorias anteriores a los partidos se cayeron al final depende por donde lo cojas yo vuelvo a repetir es un Atleti de nota alta pero no es un Atleti de lanzar las campanas al vuelo y lo que más me interesa es lo que viene porque de momento estamos en exámenes parciales pero habrá que hacer evaluaciones tú decías primera evaluación bueno vale como primera evaluación pero la evaluación es continua y ahora unas notas finales y a mí hay determinados aspectos de cómo está conduciendo Valverde el equipo que me generan algunas dudas en el largo plazo de esta temporada y a mí no me parecen anecdóticos los partidos perdidos en Cataluña a mí me parece que son los dos últimos que el Atleti ha jugado fuera si dejamos fuera de la ecuación al de la Alcira que bueno es un equipo de una categoría muy inferior yo creo que marcan una tendencia de que el Atleti no está saliendo a competir ni de lejos en las últimas salidas puede decir uno bueno pero se ganó 0-4 en Cádiz se ganó fácilmente también en Elche bueno unos momentos en los que aquellos equipos aunque el Elche ya está hundido prácticamente no eran casi nada con esto no quiero quitarle no quiero quitarle la sal al Atleti lo que quiero es ponerlo yo creo que en su justa medida y tiene un creo que tiene un debe muy importante que son las salidas y haciendo una comparativa con el año pasado pues bueno casualidades del destino o del calendario a estas alturas también habíamos jugado con el Atlético Madrid con el Barcelona con el Villarreal en lugar de jugar contra el Sevilla habíamos jugado en Anoeta rivales muy similares calendario al final muy similar con la diferencia de que este año se ha jugado dos partidos más en casa que fuera entonces bueno lo dicho nota alta pero pero con dudas de aquí al futuro y con dudas de si Ernesto Valverde que no es amigo de zarandear en el vestuario hará sitio de privilegio como lo hizo Heim que se ensubía cuando Julen Guerrero derribó la puerta a Urca a Urceta tengo mis dudas como se nota que sois de letras los cuatro fíjate que os había dicho tres minutos pues bueno pues han hecho de su capa un sallo escuchando a nuestros cuatro invitados a Pacho de la Rica a Bia Pum a Kevin Doyle y a las 12 me diría un os sacaría un titular satisfacción moderada o satisfacción y cautela serían básicamente las dos palabras que mejor pueden resumir todo lo que habéis dicho en estos 22 primeros minutos si voy yo pues sí seguramente sí pero bueno y escuchando un poco a todos los compañeros comprendo que hay sombras como decía Ibai comprendo que hay cosas negativas pero yo creo que también hay que tener en cuenta cuál es la plantilla del Atleti y a dónde puede llegar este equipo deportivamente yo creo que el gran paso para mí que ha dado este Atleti es competir con los equipos de mitad de tabla para abajo que para mí era el gran debe de Atleti en los últimos años y en lo que se tiene que cimentar un proyecto de Atleti si quiere clasificar a Europa y en ese sentido creo que para mí es la mejor noticia de este comienzo de temporada el recibir al Valladolid y ganar con comodidad el ir a Cádiz el ir a Elche creo que han dado un paso en ese sentido y el equipo ha crecido entonces luego obviamente este equipo todavía deja muchas dudas lo hemos comentado los dos partidos de Cataluña son un auténtico desastre y sobre todo las tres salidas porque también la de Getafe para mí fue un partido a pesar de que se pudo ganar no fue un partido bueno las tres últimas salidas han sido malas pero en general sí no se pueden tirar las campanas al duelo porque creo que tampoco es que ha enamorado como parecía que la gente creía en ese comienzo de temporada pero en líneas generales tiene que ser un comienzo de temporada optimista y que ilusione a la gente en mi opinión optimismo ilusión pero poca fiabilidad o por lo menos eso es lo que yo quiero traducir de vuestras palabras a mí de lo que se ha visto en el verde yendo un poco al fútbol lo que más me preocupa es que el Atletic tiene un plan A y que cuando hay un cambio de entrenador generalmente el plan A pues vamos a darle diez jornadas pero a la decimoprimera ya te tiene tomada la matrícula todo entrenador de primera división y diría hasta de las cinco ligas europeas más importantes le va bien ese juego vertical con mucho ritmo le va bien los rivales con defensas adelantadas o equipos que dejan jugar o equipos que están en un estado anímico dubitativo y a los que se les puede hacer daño provocándoles errores sobre todo en el comienzo del juego pero en el momento en que neutralizan eso los equipos bien replegándose o bien haciendo marcajes un poco más al hombre como nos ha ocurrido en ocasiones con Sunset y en menor medida con Muniain el Atletic tiene problemas utiliza el juego posicional renunciando un poco a ese juego tan vertiginoso que hemos visto en sus mejores momentos utiliza el juego posicional casi porque no le queda más remedio en ocasiones me da la sensación de que Valverde incluso lo desprecia un poco y no lo digo en el sentido peyorativo pero es que él mismo lo ha llegado a decir en ruedas de prensa lo que necesitamos es más ritmo claro a mí me cuesta imaginar cómo puedes meterle más ritmo a un partido como el del Mallorca o un partido como la segunda parte del Español o un partido como el de Getafe donde el Getafe jugó directo prácticamente los 90 minutos quiero decir tú puedes querer meterle más ritmo pero el rival te está proponiendo un juego posicional casi obligatoriamente y el Atlético ahí tiene problemas tiene problemas en la precisión en la velocidad en la circulación del balón en cambiar rápido de banda a banda tiene problemas en la precisión de los centros tiene problemas en generar superioridades físicas casi dentro del área con gente que cargue bien el área y no lo estamos corrigiendo es algo que lo vimos prácticamente en las primeras jornadas en esos partidos que habéis citado del Mallorca del Español incluso en partes del Valencia aunque merecimos ganar no se ha corregido no tiene atisbos de corregirse porque tampoco estamos utilizando desde mi punto de vista los dos jugadores que mejor pueden ayudar en ese juego posicional que puedan ser bien Ander Herrera bien Oyer Zárraga y luego está la tercera manera de jugar al fútbol que es la del juego directo que en partidos como el de Getafe cuando vas ganando no era una opción desechable yo no considero que tengas entiendo que un equipo tiene que reforzar más una manera de jugar que otras dos pero creo que tiene que dominar las tres y el Atleti tiene futbolistas muy distintos entre sí como para poder jugar en ciertos momentos del partido de diferentes formas y eso no lo estamos viendo y para mí y he metido toda esta chapa para deciros que para mí un equipo para ser fiable que es la palabra que ha utilizado Alfredo ahora mismo ha de saber amoldarse a todo tipo de circunstancias dentro de un mismo partido y eso al Atleti no se lo veo yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ibai porque dentro de un propio partido hay muchos partidos y al Atleti hay veces que cuando le están superando o sea tiene que saber replegar líneas juntar dos líneas de cuatro y oye y esperar a tu momento y yo he echado de menos esta temporada varios partidos los que citaría casi no te voy a decir todos pero muchos que sea más camaleónico o sea el Atleti tiene que saber jugar a otra cosa el día del Getafe por ejemplo ese partido si tú tienes oficio y sabes con el que jugarlo ese partido se gana o sea no tienes que cometer errores groseros atrás en la salida de balón no o sea hay que jugar a otra cosa incluso a que no pasen cosas el día del Valladolid el arranque de partido 18 minutos mal fatal el equipo no estaba no se encontraba pues bueno aprende a sufrir o sea ¿por qué tienes que estar descuidando también dando tanto espacio al rival jugando tan bonito tan al ataque? no o sea no siempre hay que jugar a lo mismo y está claro que este equipo es bonito de ver porque lo hemos visto cuando ataca pero también sufre mucho los primeros partidos contra equipos de la zona baja no voy a decir bandas porque no me gustan sus calificativos al equipo le generaron dos o tres ocasiones incluso alguna más y pasan desapercibidas claro luego te las genera un equipo potente y te hace daño entonces este equipo insisto con valor muchas veces es bonito pero a veces vamos muy muy para arriba queremos atacar atacar con mucha gente y lógicamente se deja atrás un poco todo mucho más vacío entonces a este equipo le falta saber jugar con los tiempos del partido leer en cada momento lo que hay que hacer y que no siempre se juega lo mismo yo creo que esa es la clave de un equipo que sabe competir no siempre hay que jugar igual es que no te dejan nada más es curioso porque durante la pretemporada Albertown hablábamos de que este A3 2022-2023 iba a ser camaleónico quizás por esa flexibilidad que tiene Ernesto a la hora de jugar con uno u otro esquema ver si a un 4-1-4-1 un 4-2-3-1 bueno las diferentes 4-3-3 sin que lo hemos visto al comienzo de temporada pero sobre lo que nos está quedando en el debe es que sea camaleónico como bien apuntaba ahora Kevin en un mismo partido porque en un mismo partido se juegan muchos partidos y en un mismo partido no es lo mismo cuando tú vas hacia adelante o cuando tú estás esperando cuando se va a una velocidad de una intensidad o cuando se juega a otro ritmo hay que saber leer y desde ese aspecto parece que el Atleti tiene dificultades se atasca se encalla a ver es complicado por mi opinión por dos razones la primera de ellas porque por bien que vaya el Atleti que va cuarto que va con 24 puntos que yo creo que no hay ni un solo aficionado del Atleti que no lo firmara al inicio de temporada a estas alturas salvo quizá los ultra optimistas que pensaban que iban a apostar con el Barcelona y el Real Madrid el once no voy a hablar de la plantilla del Atleti el once más o menos habitual del Atleti el actual el de las últimas semanas el de esta temporada tiene muchas concesiones al rival los laterales el izquierdo y el derecho no son niveles primera división Champions League el central zurdo no tiene la cabeza ya no en Bilbao no la tiene ni en Ondarro a siquiera después uno de los que se supone que son los gallos que manejan el juego en el que confía a Ultranza Ernesto Valverde como Iker Muniain hace unas semanas que ha desaparecido ya por lesión Ojan Sanfet ocupa una posición en la que trata de ir creciendo semana tras semana pero que no es la suya de hecho todas las semanas en las que Ernesto le da la oportunidad de acercarse ya en las segundas partes permanentemente al área se ve como el Atleti produce muchísimo más hemos estado viendo como el Atleti durante algunas jornadas no pocas en el último mes por así decirlo salvo el partido último ha estado jugando con un hombre atacando en banda izquierda que empezó muy bien y que estaba en declive y eso no se ha corregido de ahí que no sea fácil cuando tienes tres, cuatro cinco problemas dentro de un equipo poder reinventarte en cada momento porque pues porque algunos van muy justos y porque no puedes por mucho que el rival cambie o te haya cogido la matrícula y cambie su forma de jugar no puedes estar constantemente cambiando la forma de jugar porque posiblemente no tengas las piezas y después además de eso luego tenemos un banquillo o tiene un banquillo el Atleti lo suficientemente amplio como cualquier equipo de primera división donde caben veintitantos jugadores y hay perfiles en los que Ernesto Valverde no suele picotear Zárraga por ejemplo que no digo que sea la solución del Atleti es un perfil de jugador que Ernesto Valverde de momento no ha querido utilizar o ha utilizado muy poco únicamente ha sido titular curiosamente en Barcelona sí en Barcelona donde de inicio pues vimos como había algunas ausencias notables entonces yo creo que poniendo todo eso en la Thermomix lo que te sale es un es un plato que brilla bastante más que lo que algunas de sus individualidades deberían estar sumando al equipo por eso no podemos pedir grandes maravillas porque por un lado los jugadores algunos casi la mitad del once tipo no está siempre o no se le espera demasiado y luego por otra parte yo creo que el entrenador está diciendo bueno las cosas marchan relativamente bien no vamos a mover mucho la cosa no sea que moviéndolo mucho se nos estropee el souffle entonces yo creo que va un poco por ahí y de ahí que yo también me preocupe y acabo ya me preocupe de cara al futuro a lo que queda del resto de temporada ¿por qué? porque creo que el Atleti tal y como lo tiene por ejemplo y no doy nombres pero el lateral izquierdo y el puesto del lateral derecho con eso no vas a Europa ya solo con eso una cosa rápida una cosa rápida quiero apuntar de Ollán Sancet estoy tan de acuerdo contigo que Ollán Sancet tiene que jugar de media punta en este equipo Ollán tiene que estar cerca del área Ollán es diferencial todavía más cerca del área y Ollán partido del Villarreal la segunda parte cuando le dejan jugar de media punta y digo así cuando le dejan te muestra que es una bomba de jugador y alguno me dirá no de medio centro anda bien porque el buen jugador juega de lo que le pongas y Ollán tiene tanto talento tanta calidad que le pones en el medio campo y claro que juega bien anda bien Kevin anda bien cuando anda bien menos frecuentemente que de media punta bastante menos frecuentemente pero además de media punta le liberas de tantas tareas defensivas totalmente le dejas pensar en tres cuartos le dejas girarse se gira igual de bien que por dentro pero cerca del área imagínate el peligro que supone tiene visión de juego tiene disparo sigo diciendo que tiene que coger confianza en el disparo y pegarle más de fuera del área porque siempre intenta pasar para mí Ollán tiene que ser el media punta de este equipo y mejoraríamos muchísimo y el resto de jugadores ubicarse donde tienen que estar ordenar este equipo porque a veces que parece que estamos un tanto desordenados y para mí no estamos explotando al máximo pues las cualidades que tiene en este caso para mí el jugador más importante que puede ser Ollán Sánchez has dicho que cuando la posición de Muniain se te queda que no tienes donde meter a Muniain seguramente yo también opino como vosotros pero que creo poniéndome en la cabeza de Valverde creo que a él lo que le ha pasado durante este comienzo de temporada es que piensa igual que nosotros que Sánchez es más peligroso ahí pero al mismo tiempo quiere encajar a Muniain en el equipo no le ve en banda parece Bueno pero igual resulta que Muniain tiene que ser el no sé por decir algo tiene que ser el el Rodrigo o el Marco Asensio del Real Madrid es decir el que sale en la segunda parte y cuando todos están cansados es capaz de hacer lo que sabe hacer quizá le ha llegado ese momento más frecuentemente que siendo titular por Real Decreto Sí, sí, sí yo no digo que no el Artán pero digo que poniéndome en la cabeza de Valverde creo que es lo que entiendo que no quiero decir yo creo que que Valverde igual que todos ve que la posición de Sánchez la mejor posición de Sánchez es lo más cercalario ya nos lo demostró la temporada pasada con ese puesto que que Marcelino le encontró en el equipo y nos lo deja ver en esas segundas partes que estáis comentando pero también creo que Valverde en ese comienzo de temporada se ha querido agarrar de de los galones de de Muniain y y ha querido encajarlo como podía y en banda no le ve sobre todo cuando no estaba Yuri que también en ese juego que puede hacer Muniain hacia adentro y aprovechar un buen Yuri pues no haberlo tenido a Yuri también creo que le ha privado a Valverde de eso ahora que seguramente y más si se asienta Ander Herrera en esa zona de construcción liberando a Sánchez puede ser que el papel de Muniain sea ese que comenta de acabar siendo un revulsivo ¿sabes qué pasa? Hay que recordar hay que recordar que en este caso Ernesto Valverde en otras en otras etapas le ha puesto a Iker en banda izquierda y yo en esta segunda vuelta del equipo me espero bastantes minutos de Iker Muniain al costado izquierdo y yo estoy totalmente de acuerdo con Lartown yo llevo meses diciendo que Iker Muniain puede ser un revulsivo de lujo no de lo mejor que hay Iker Muniain le sacas en el minuto 60 en el minuto 60 por dentro con el rival cansado y con la calidad que tiene el fresco te gana un partido de él que no se nos olvide el derbi la temporada pasada en Sábames salió el segundo tiempo Iker y la preparó la preparó para bien Iker no tiene que jugar todo por decreto yo estoy con Lartown yo creo que puede ser alternar titularidades suplencias salir desde el banquillo y ser un refresco pues muy muy bueno para el equipo yo creo que ha sido hace tan poco la segunda etapa de Valverde como entrenador en el Atleti que la recordamos yo creo que fresca a todos ¿os acordáis como tuvo yo creo que durante algo más de una temporada jugando de media punta a Beñat cuando todo el mundo hasta mi queridísimo amigo el periodista ciego invidente Sergio Brau vamos veía que Beñat tenía que jugar de medio centro porque no tenía las cualidades para jugar Valverde lo tuvo más de una temporada haciendo la mili de media punta nadie sabe todavía por qué ¿y por qué pensáis que va a ser distinto con Sunset? porque yo difiero no, no, no si nadie está diciendo que va a ser distinto lo que estamos diciendo es uno de los interrogantes ¿no? no, pero Pacho decía antes que él cree cree vamos que poniéndose un poco en la cabeza de Valverde Valverde también piensa como nosotros que Sunset puede rendir más cuando está unos metros más elevado sin embargo cuando Muniáin se ha lesionado el que ha jugado en esa posición ha sido Raúl García o sea los buenos momentos hemos visto momentos con muy poquitos con Ander Herrera y Sunset más adelante muy poquitos muy poquitos en segundas partes frente al Villarreal que lo destroza al Villarreal el ZK fue un bluff por ejemplo que tampoco lo decimos cuando ese día es un creo que es no sé si es Dani García o Besga no lo recuerdo pero es con Ander Herrera y Sunset por delante y juega muy mal bueno no juega estoy contigo en el sentido de que yo antes le he salzado de una manera brutal que a veces pecamos de eso a Ollán yo creo que es un jugador que tiene unas condiciones brutales pero le falta también regularidad es un jugador del equipo potencialmente es un jugador del equipo pero que le falta que le falta regularidad y le falta trabajo le falta sacrificio y le falta físico y es así y esperemos que le respete ya sabemos no quiero hablar de cuál es su lesión que todos sabemos cuáles por eso yo cuando hablábamos de la falta de que el Atlético es irregular pero me parece que es algo prácticamente lógico que este equipo sea irregular porque es normal que Sunset sea un jugador irregular porque todavía no es un jugador consolidado en primera división por tanto si tú quieres que el equipo se base en Ollán Sunset sabiendo que es irregular pero tienes que asumir eso tú tienes que decir bueno yo quiero que Sunset se convierta en una pieza fundamental de Atleti y que sea poco a poco mejor futbolista y que nos lleve a ser mejor equipo pero el peaje es que durante un tiempo el Atleti será más irregular porque tu pieza fundamental es irregular si tu pieza fundamental es irregular y le pones picando piedra en lugar de sirviendo goles pues le va a costar mucho más llegar a la excelencia porque está fuera de cacho que se dicen los toros y si tu pieza clave si tu pieza clave o quieres que sea Ollán y ha terminado dos partidos de 100 enteros se ha completado dos partidos solo íntegros pues tampoco le estás dando mucha bola o mucho liderazgo decirle confío en ti tú tienes que tirar del carro pero dime tú si firmabas 60 minutos todos los domingos o el partido 60 minutos de Ollán Sunset y el recambio en fresco inmediatamente de Iker Muniain todas las semanas no pero muchas sí pues eso pues al final igual resulta que hay que empezar desde ahí para que cuando Ollán Sunset haga más gimnasio cure esos tímidos problemas de pulvalgia que ha tenido o que tiene no sabemos y cuando esté sobre todo jugando en su posición entonces hablaremos de un Ollán Sunset al que se le puedan pedir cuentas de momento se le está admirando porque además estando fuera de lugar pues cuando se le permite acercarse al área brilla por encima de los demás que no es poco una pregunta que no desconozco el dato y quiero saber si vosotros lo tenéis ¿Ollán Sunset ha sido ya más de en 100 ocasiones titular en el A3D Club o no? no 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 tengo el dato pero no pero que ha alcanzado los 100 partidos jugando algunos minutos con el A3D eso seguro estará rozando los 100 partidos creo porque eran 80 y pico cuando solo había jugado uno entero y ahora ha jugado el segundo pero no yo si tuviera que apostar diría que no ha hecho 100 partidos no ha hecho 100 92 92 tiene 92 entre entre liga copa y supercopa tiene 92 y de los 92 que tiene 54 partidos titular 2 completos y 38 saliendo del banco y mi pregunta es ¿cuánto tiempo necesita un jugador en el A3D para sentarse? estamos hablando de 92 partidos Alfred y estamos hablando de un jugador con unas condiciones brutales pero por eso digo jugadores hay muchos pero es que como ya no hay entonces todavía más motivo me dais para que hay que apostar por él hay otros jugadores que oye que igual necesitan más un poder de adaptación poco a poco van entrando van jugando no son tan determinantes pero claro un perfil como Ian Sancer que todavía no hayas cogido estos galones que hay que dárselos a mí eso es lo que no me entra creo que hay que darle mucho más bola pero mucha más bueno yo hay vamos ya lo he dicho en este programa en más de una ocasión a mí me parece un futbolista con un potencial terrible y desde luego uno de los que más me gusta ver jugando en el Atleti pero sí tengo que defender un poco la postura de Pacho porque no siempre en todos los partidos serán los condicionantes para que él brille y eso es un debe en parte puede ser del entrenador por el planteamiento pero en muchas otras ocasiones es un debe del futbolista Sancet juegue arriba o juegue cinco metros más abajo en partidos broncos que ha tenido el Atlético unos cuantos este año no choca no choca no es un jugador que gane duelos no es un jugador que vaya al cuerpo a cuerpo no es ese tipo de futbolista entonces estando de acuerdo con Lartown cuando decía que hay que generarle un hábitat ideal para que él explote al máximo sus condiciones porque son tan buenas que pueden ser diferenciales hay muchos partidos en los que el rival no te va a dejar generar ese tipo de escenarios entonces partiendo de la base de que yo estoy de acuerdo con que hay que potenciarle y vamos yo le daría metafóricamente hablando para que nadie se me enfade pero le daría el número 10 y le diría chaval tú eres nuestro platini para que nos entendamos Ibai a otros niveles lógicamente yo juego a fútbol si tú le preguntas a cualquier jugador que juega medio campo zona de área tal todo el mundo quiere jugar de media punta en el fútbol claro todo el mundo quiere jugar porque es el puesto maravilloso para disfrutar lógicamente tienes que jugar en defensa pero insisto no tienes tan te puedes olvidar un poquito más de lo que es la defensa entonces Oiyan donde explota para mí es en tres cuartos eso no significa que no tenga que chocar que no tenga que morder que no tenga que ir arriba a las caídas a las disputas que sea intenso pero de medio centro es el triple la necesidad que tienes de saber chocar de correr de bregar media punta es un puesto mucho más llevadero para cualquier jugador y con las condiciones insisto que tiene Oiyan es que es su puesto si hay una definición de media punta con condiciones brutales es eso Sí, pero lo que pretendía decir antes cuando estábamos hablando hace unos minutos es que yo tengo una sensación bastante una visión bastante diáfana de que Valverde no le pone de 8 de interior escalonado llamadle como queráis por casualidad o sea Valverde busca vértigo y por eso no le importa que el equipo se rompa en dos en ocasiones lo que quiere es alguien cerca del medio centro de los laterales porque nuestro lateral derecho sobre todo este año está ayudando mucho a la construcción del juego con balón que lance ya desde esa posición pues más cercana a tu propia portería que a la del rival y por eso está jugando Sancet ahí pero cuando juegas ahí tienes que chocar porque si no te toca como en Getafe Pero Ibai igual para eso igual resulta que ese 8 para hacer esa labor que estás diciendo tú de conector igual te vale mucho más zárraga que Sancet Es que estoy totalmente de acuerdo y yo no considero que jugar con Herrera o con Zárraga en esa posición de 8 sea sinónimo de marear el balón o de tiquitaca no lo creo creo que son dos futbolistas sobradamente capacitados para lanzar también a los Nico Williams y a los Berenguer y etcétera etcétera y a su vez cuando el equipo rival se te mete muy atrás como nos ha ocurrido en varios partidos creo que también te ayudan a que la circulación del balón sea más precisa son jugadores mucho más dinámicos y yo pues bueno en el caso de Ander ha sido por una cuestión de lesiones y de mala suerte en algún caso también por la roja en Sevilla etcétera etcétera pero he hecho en falta ver a alguno de los dos con más continuidad Oye codificando vuestras palabras creo entender bien cuando digo que los galones o la jerarquía de Iker Muniain están frenando la renovación la transición del equipo y en este caso el desarrollo de Oye pero eso me parece un poco injusto o sea al final la culpa no la va a tener Iker Muniain y yo estoy preguntándote vale pues yo te contesto en el sentido de que no es culpa de Iker Muniain evidentemente el que toma las decisiones aquí es Ernesto Valverde o sea Iker Muniain hay que decirlo no ha tenido un arranque bueno de temporada porque él lo sabe también evidentemente un jugador sabe cuando está bien y él no ha estado bien en muchos partidos la gasolina le da una hora ahí están los datos es una hora la gasolina que le da si a eso le añades problemas físicos musculares lesiones pues Iker no ha tenido un buen arranque de temporada y es así entonces se le ha dado mucho 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 protagonismo cuando yo creo que cuando los partidos van bien hay que dosificar a los jugadores aparte de dosificar es ser psicólogo el que no juega métele Iker Muniain ha habido partidos en Sames este año ejemplo del Rayo que se le subían las bolas se le subían los isquios y terminó el partido y tuvo dos ocasiones de bola al final que una dispara gol y se tiró al suelo o sea ¿qué necesidad tenemos de castigar a un jugador como Iker? no entiendo entonces Ernesto para mí en el reparto de minutos en el caso de Iker no nos ha gestionado bien incluso para motivar a otros a que jueguen Zárraga por ejemplo para aquel jugador que no se le ha dado nada de bola y para que él descanse que Iker lleva desde los 16 años al máximo nivel que ya tiene una edad hay que dosificar Kevin te voy a decir una cosa desde hace cuánto tres temporadas en el fútbol profesional se juega con cinco cambios más o menos ¿no? tres o cuatro temporadas si en lugar de cinco tuviéramos siete cambios la gestión de los minutos de Iker Muniain sería exactamente la misma exactamente la misma ¿y sabes por qué? y lo hemos dicho a comienzo de temporada porque Ernesto Valverde sabe que las jerarquías dentro de su equipo sabe quiénes son los gallos y sabe qué gallos puede pisar y cuáles no y eso así le ha ido bien por la vida no sabemos si le podría haber ido mejor de otra forma porque ese pasado nunca volverá para probarlo pero sabemos cómo funciona entonces si Iker Muniain en lugar de llamarse Iker Muniain se llamara Sier López y llevara las mismas temporadas y jugara exactamente igual de bien que Iker Muniain jugaría menos minutos pero ahí tampoco tampoco me parece a mí del todo justo enfocar exclusivamente en Valverde estando de acuerdo con lo que has dicho creo que el club si estuviera bien estructurado a nivel deportivo y vuelvo a mi primera locución también tiene mucho que decir es decir si el Atletic has escrito un libro y no nos lo has dicho sí y lo publico mañana quiero decir si el Atletic tuviera un director deportivo que todavía a día de hoy tenemos que escuchar si es necesario o no en Bilbao por el mero hecho de que asociamos solo el director deportivo a que fiche antes dolencero vas a tener el director deportivo bien y me imagino cuál será bueno la cuestión es que si tuviera está ya en Lezama cuál que si está ya en Lezama sí yo creo que sí yo creo que está en Lezama y además le gusta al míster actual eso dijo quiero decir pues a ver si lo dijo el otro día en una entrevista o sea ¿te gusta Miquel González? y dijo sí trabajo muy bien con él pues vamos o sea quiero decir todo aquello que se dijo no está en un equipo y ahora hay que respetar el contrato están haciendo un casting sí para Melrose Place bueno el caso es que como decía antes si el club tuviera una dirección deportiva enfocada también a confeccionar futuras plantillas y no me refiero exclusivamente a la de de enero en adelante porque ahí puede haber movimientos también sino a la de temporadas venideras Valverde que es un hombre de club yo estoy seguro de que si ese director deportivo tiene ascendencia sobre él porque está muy fuerte dentro del club accedería porque tiene el respaldo del club a tomar aquellas decisiones que el club estratégicamente ha decidido que le vienen bien a medio plazo sin embargo como ahora mismo esa no es la situación y parece si se confirma que va a ser Miquel González que va a seguir sin serlo porque Miquel González no tiene ningún tipo de ascendencia sobre Ernesto Valverde ninguna por muy respaldado que esté por la junta directiva no tiene ninguna pues el Athletic seguiremos viendo que todo depende un poco del entrenador el mismo entrenador que entiendo yo en ausencia de director deportivo pidió el fichaje de undercapa ¿no? digo yo que sería Valverde bueno pues ahora no le puede ni ver entonces bueno pues estas cosas quiero decir lo que ocurre en el verde es importante pero el club tiene muchas herramientas y muchas decisiones que puede ir tomando y que de momento pues en este caso es lo contrario de no news good news pues en este caso está siendo lo contrario llevamos cuatro meses seguimos sin director deportivo y bueno pues los movimientos que se han dado a excepción del de Unai Núñez que me pareció brillante todo hay que decirlo o sea de aplauso pues bueno el fichaje de Ander Herrera evidentemente es un fichajazo pero no podemos opinar demasiado porque no ha trascendido ni su salario no viene gratis bueno ya pero viene gratis pero cuánto va cuánto va a cobrar al año eso no lo sabemos como nunca se ha sabido en el Atletic no es una crítica hacia esta junta nunca se ha sabido lo que cobran los futbolistas Ibai una cosa tú crees que un director deportivo en el Atletic llegará el día en el que esté por encima de todos o sea que el director deportivo como en las decisiones incluso por encima del míster tú crees que llegará ese día mañana mismo puede ser ese día el entrenador que tengas si tú fichas de entrenador Ernesto Valverde o a Javier Clemente ya te digo yo que como han estado tantas veces en el Atletic y como tienen el estatus que tienen ya puede venir Franz Beckenbauer que no le van a hacer ni puñetero caso pero la ventaja que tiene el Atletic con la entrada a la nueva junta directiva el 24 de junio cuando ganó las elecciones es que su caballo ganador Ernesto Valverde solo ha fichado por un año tiene las manos libres para poder confeccionar un cuerpo técnico desde el mismo director deportivo vamos a ser serios director deportivo no Miquel González que es el atleti el que aspira ahora mismo en puestos champions para tener un director deportivo que en el medio plazo a futuro sea un director deportivo con un amplísimo recorrido que es a lo que hay que aspirar porque ya que no fichamos extranjeros para jugar porque la idiosincrasia del atleti es esa fichemos a los mejores profesores que hay en el mundo dentro del presupuesto que tengamos cuando se le iba a fichar a yo ni recuerdo el nombre del mexicano a Viña perdón Carlos a Viña cuando se le iba a fichar a Viña se presumía de que estaba fichado por menos de 300.000 euros por menos de 300.000 euros es una ofensa fichar un director deportivo para el atleti club es una auténtica ofensa porque eso significa que ese director deportivo no vale ni para tacos de escopeta no puede ser que el entrenador de la red y cobre 3, 4, 5 millones los que sean que no tengo ni idea cuántos y el director deportivo se presuma de que no llega a 300.000 euros no vamos a ver la primera temporada de esta junta directiva tiene que ser de hacerlo lo mejor posible pero bueno de comienzo digamos de comenzar a pedalear pero como no tiene las manos atadas de aquí a junio ni con el entrenador ni con el director deportivo el 1 de julio el atleti tiene que tener un director deportivo como dice Ibai que tenga ascendencia sobre el entrenador y un entrenador de primera clase que los dos sean de primera clase dentro del presupuesto que pueda manejar el atleti todo lo demás es tocar la chala aparta y hacer sonar el cuerno eso es todo lo demás a ver si me están enterando bien de de por dónde va la tertulia el hecho de que las decisiones de Ernesto Valverde tenga un carácter más cortoplacista vamos a decir menos comprometido menos valiente depende única y exclusivamente del vacío que hay en la estructura deportiva de la ausencia de la no no exclusivamente no lo empeora algo pero exclusivamente no hombre vale 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 que ya no hay decisiones cortoplacistas en este comienzo de temporada de Valverde hombre yo te puedo decir una cosa si las vemos Pacho el bloque el bloque la guardia pretorien a Ernesto Valverde son 15 jugadores ni uno más pero eso ha sido así toda la vida de Valverde la gestión de la plantilla te quiero decir o sea Valverde siempre ha tenido un bloque la primera temporada por ejemplo de la anterior etapa tiene un bloque también de jugadores de 12 13 14 jugadores y luego casualmente al año siguiente cambia prácticamente todo ese bloque pero vuelve a ser otra vez un bloque muy estable a mi me parece que vuelve a apostar por eso pero porque a él le gusta tener un bloque muy seguro y apostar por esos jugadores y tal a los que les ve bien y tal pero no le veo que sean decisiones cortoplacistas porque a mi si me lo parece ha jugado 13 de 14 partidos titular y estamos todos convencidos de que es el proyecto de jugador de Atleti Nico Williams ha tenido una continuidad muy importante que creo que para el futuro de Atleti es clave Vivian ha tenido incluso alternancia con Niño Martínez porque consideramos que puede ser en el futuro a corto plazo un jugador importante luego obviamente en los laterales eso ha sido una decisión de club o sea la decisión de club del lateral derecho es una decisión que prácticamente nadie comprende pero no creo o sea él tendrá su cuota de responsabilidad en la renovación de capa pero en la salida de Álvaro Núñez por ejemplo la tendrá el club la tendrá la tendrá el Izegui que es el que no cerró el acuerdo pero vamos a ver no seamos inocentes Pacho no seamos inocentes vamos a ver el que dijo que sí a la renovación de capa bien o mal dicho y hoy no voy a entrar es Ernesto Valverde el que pone de medio centro a Sunset atornillado partido tras partido de inicio es Ernesto Valverde el que se empeña porque cree que el mejor ariete que puede tener el Atlético como titular es Iñaki Williams es Ernesto Valverde el que cuando ve que un jugador se le cae estrepitosamente en la banda izquierda en el ataque y le sigue poniendo de titular es Ernesto Valverde es decir yo no hablo del número de jugadores yo hablo de acciones Ernesto Valverde si se cae Berenguer a quien puede perdón no me iba a decir que se decía de Marcelino que era muy cabezón porque no movía el 4-4-2 porque era un tío que no movía el sistema que Ernesto Valverde en sus debes es absolutamente tozudo ¿sabes cuando a Ernesto Valverde le saltan los tornillos del robot? cuando aparece Gorka Goruceta y dice ¿qué es eso de que habéis dicho que en pretemporada yo soy un jugador de enganche con el delantero? a mí mandarme balones a la olla que a un toque ni las tocan los porteros y de repente Ernesto Valverde tiene un flan que se le resuelve a favor porque no tiene que tomar una decisión porque llega el Mundial de Qatar pero el flan que tenía en la mano era decir ah o sea que tengo que jugar Tete Goruceta titular y en las bandas a los hermanos Williams porque eso es lo que el atleti la ha funcionado en el último partido y nadie mete más goles por minuto que Goruceta bien es cierto que la muestra no es grande entonces ese tipo de decisiones son las que hacen que Ernesto Valverde tenga su propia idiosincrasia como la tenía Marcelino entonces son sus decisiones de todas formas Lartown yo creo que Ernesto ha podido dosificar mucho mejor los minutos de esta plantilla y además más cuando lo he dicho antes cuando los resultados van bien cuando los resultados van bien hay momentos en los que le puedes sentar a uno le das medir a otro hay jugadores que han podido entrar tranquilamente y yo lo nombro a Zárraga Zárraga es un jugador que todavía yo no entiendo cómo no ha podido jugar más minutos en este atleti pero por el perfil de jugador que es y yo creo que encaja muy bien a lo que juega este atleti entonces Zárraga yo el otro día cuando vi el partido contra el Zira me pongo en la piel de Zárraga y le llamo a mi repre y le digo ¿qué hacemos aquí? si no juego contra el Zira ¿qué voy a jugar? en cuartos de final de Copa cuando nos toque el Villarreal entonces para mí el reparto de minutos de Ernesto no está siendo acertado porque creo que se puede repartir mucho mejor el juego y tener a más gente contenta porque aquí siempre nos fijamos en los 4 o 5 que mandan en el vestuario o en el grupo pero eh también habrá otros que están pensando vencedor y compañía Zárraga el propio Villalibre e Gurucet hasta que acaba de jugar estaría pensando ¿y cuándo juego yo? Sí, pero lo que yo creo yo lo que decía yo es que creo que Valverde ha sido así siempre o sea que es que no no es un entrenador de que hacer tres cambios de una alineación a la otra le hemos visto repetir alineaciones continuamente por eso que yo no creo que son decisiones a corto plazo que creo que es así Valverde ha sido siempre así disculpa que te interrumpa tú estoy seguro que recuerdas una rueda de prensa de Ernesto Valverde en Lezama en la que reconoció a los miembros de la prensa que él tenía que hacerse a este fútbol de los cinco cambios que era una situación en la que él nunca se había tenido que manejar ahora que han pasado 14 jornadas yo te digo ¿tú crees que le ha cogido ya el tranquillo a esto? yo se lo veo a cabeza moviéndose es como si estuviese mirando por el retrovisor del coche y ves el carrito dime yo te he preguntado a ver no sé si le ha cogido tranquillo no quiero decir que yo también estoy de acuerdo en que todos echamos de menos más minutos de zárraga o incluso que tenga más adaptabilidad para poder encajar a vencedor que es un jugador que venía jugando muy bien y ahora de repente parece que como no encaja en su sistema desaparece un jugador que es un proyecto interesante para el futuro de Atleti de eso estoy de acuerdo pero que no creo que la razón sea porque acaba contrato y tiene que tomar cortoplacistas a eso me refería otra cosa luego ya es los debes de Valverde que yo también considero que los tiene y esa apuesta por 13 14 jugadores hace que que Atleti esté perdiendo proyectos muy interesantes como puede ser zarrado como puede ser vencedor y obviamente como decía Lartown si no se llega a no llega a meter un gol Guruceta en los últimos minutos en Girona fue no no le vemos contra el Valladolid y no mete dos goles y no estamos hablando de Guruceta o sea que obviamente le ha obligado las circunstancias a ponerlo totalmente obligado pero Pacho o sea Guruceta no estaba pidiendo minutos a gritos estaba pidiendo minutos a goles o sea es que a Ernesto no le quedó otra o sea dijo es que por mis narices le voy a poner a Guru y voy a poner lo que pide mucha gente a los hermanos Williams en banda porque Ernesto en pretemporada si os acordáis dijo que iba a alternar Williams de 9 pero que podía ir a banda pues yo soy de los que creo que en función del rival hay veces que Iñaki puede darte más en banda y necesitas un 9 arriba resulta que un 9 perdón un 9 no un 9 puro porque Iñaki para algunos es 9 le ha alternado salvo hasta este domingo pasado le ha alternado el martes pasado le ha alternado unas veces de 9 otras de delantero centro y otras de ariete esa ha sido toda su alternativa toda su alternativa no le ha alternado nada nada y una cosa decía Alfredo ahora Guruceta ya cumplió en pretemporada ojo que en Cádiz metió dos goles que no solamente es el gol de Girón al que le catapulta mete dos goles en Cádiz y banquillazo de dos meses o un mes o el tiempo que fuera al final nadie podemos decirle lo que tiene que hacer Ernesto Valverde pero si podemos analizar donde Ernesto Valverde viendo la situación de la plantilla que tiene viendo la juventud más talentosa yo creo que de los últimos muchos años del atleti y teniendo como tiene 5 cambios que si os fijáis en cualquier partido de primera división en cualquier partido en el mito 59 60 61 ya empiezan a hacer cambios todos los entrenadores pues ahí es donde hay que gestionar y tan importante es eso como saber sacar un buen once porque hoy en día cambias medio equipo prácticamente es que cambias medio equipo a mí no me saques dos tíos en el 87 salvo que necesites defender a uñas y dientes que vas ganando por un gol y te están asediando y necesitas meter ¿qué te digo yo? pues aún ves gallón paredes que te saquen balones de la olla pero lo demás por lo demás gestiona bien los minutos y ya no para lo que decía Kevin que también para tener contentos a los jugadores sino para que tu equipo sea más rico en matices y yo no quiero ser oportunista yo al principio de temporada cuando el equipo ganaba goleaba que todo el mundo estaba feliz yo decía el único pero Ernesto los cambios tarde y mal eligiendo incluso mal los jugadores para mí a ver que yo no soy entrenador y evidentemente él sabe bueno muchísimo más de esto pero desde fuera yo decía ¿por qué hacemos plantar de los cambios? hoy en día incluso el planteamiento de partido lo que decía antes puedes plantear un partido mucho más físico en función del rival y en el segundo tiempo metes un petardazo de tres cambios seguidos y revolucionas el partido y ahí meto a Iker Muniain según el rival o sea es que esto es una partida de ajedrez puedes cambiar medio equipo es que el partido no son los primeros 45 minutos no, no, no es que esto es muy largo entonces por eso este Athletic tiene muchos miembros para hacer cosas diferentes es que hay alternativas y de momento no las estamos aprovechando 45 dime Pacho tú vas a acabar tienes todo el derecho uno de los mayores debes de Valverde para mí ha sido la planificación de la plantilla en pretemporada porque me parece que hay mucho perfil similar y luego por ejemplo en banda no tenemos prácticamente jugadores porque antes la verdad cuando cuando te estaba cortando te quería decir que Berenguer cae pero sin Muniain estando Muniain con problemas físicos ¿a quién metes? porque o sea la única opción es Morcillo se está quedando fuera de las convocatorias mira Pacho perdona te lo hago más fácil le pongo a la izquierda a Nico le pongo en banda derecha a Williams y arriba pongo 9 puro o hacemos otra cosita o hacemos otra cosita Pacho Pacho hacemos otra cosita nos ponemos la camiseta de Immanuel Alguacil y como no tengo nadie a la izquierda subo a Duares porque parece que resulta o a Luis Bilbao o a Luis Bilbao es que resulta que parece que el Atlético es la primera plantilla ya sé que el Bilbao Atleti va mal ya lo sé pero eso ¿qué quiere decir? que Rincón Aduares Luis Bilbao en un momento determinado no pueden echar una mano porque si miramos al vecino que lo está haciendo muy bien y lo sabemos todos la gente dice no, no mires al vecino bueno, pues yo miro donde me sale de las narices si miramos al vecino vemos que Gorosabel no apareció en la primera plantilla en la pretemporada a consolidarse apareció cuando había una necesidad en la banda derecha y ya me gustaría tener a mí un lateral derecho como Gorosabel y lo mismo con otro y otro y otro y no voy a dar 50.000 nombres porque los tenemos todos en la cabeza en un momento determinado y como se ha hecho toda la vida en un momento determinado si no tienes una pieza de tu equipo hay una serie de jugadores que en el Ezama aunque no nos dejen entrar a ver los entrenamientos sabemos que de vez en cuando entrenan con el primer equipo pues nada lo coges lo pones y si lo tienes que volver a bajar porque se ha recuperado bien Berenguer o porque ha entrado Iker Muniain pues ya está pero ya lo que me faltaba ya es ojo y creo que está creo que está dando dentro de sus capacidades todo lo que puede un chico como Lecue solo me faltaba ver que inventaran que pusieran a Lecue de extremo izquierdo y qué bueno sería que suben a un chaval del filial al chaval le está dando una bueno una oportunidad que se va a dejar la vida pero al grupo también le estás diciendo eso oye chicos espabilar que aquí abajo hay tres o cuatro que pueden venir aquí para quedarse y eso es competencia también pero estáis hablando exclusivamente de los dos extremos del Vilo Athletic pero recordad que Valverde cuando llega al Athletic en esta tercera etapa dice bueno en otras etapas anteriores siempre me faltaban por ejemplo extremos zurdos y ahora hay un montón bueno pues de todos los que había Nico Serrano Íñigo Vicente Íñigo Córdoba de todos los que había se ha quedado con John Morcillo y encima pues no le da bola porque joder digo yo que si se ha quedado con él será para tenerle en cuenta pero es evidente que no le da bola y de los otros dos que promocionó en pretemporada pues los ha bajado y excepto a Duarias en el primer partido contra el Mallorca se ha olvidado de ellos entonces bueno eso es también lo que decía Pacho que ahí tiene toda la razón es la confección de plantilla y ha dicho bien de Valverde porque insisto el que ha tomado las decisiones y el que manda a nivel deportivo en el Atlético a día de hoy es Ernesto Valverde y nadie más que él y ahí nos engañemos voy a hacer una cosa rápida porque has tocado a un jugador que es de expediente X si podéis explicarme alguno qué pasa con Morcillo os lo agradezco en pretemporada era el descartado no salía seguro pues a mí me parece y resulta no no y resulta que jugó de los que más minutos parece que le convence puede jugar en el carril izquierdo puede jugar de lateral puede jugar de interior luego de repente va convocado partidos en los que no había jugadores de banda izquierda le dejas en casa el día de alfina ni le dejas es que le saca de extremo derecha pierna cambiada y también lo hizo en la pretemporada yo creo que en la pretemporada le estaban sacando para mostrarle para que le viesen y a ver si lo podían colocar finalmente pues yo creo que fueron saliendo los demás como es lógico porque eran más apetecibles y se quedaron con este pero en cualquier caso es un futbolista que a mí en muchos partidos ya sé que a veces pues le pasas un balón franco para centrar y la pone ahí donde conservas gutarra en el tercer anfiteatro ya lo sé pero creo que ha habido muchos partidos en Samamés con los equipos rivales embotellados donde un jugador como yo Morcillo pues que es un tío veloz sabe hacer dos cosas pero esas dos cosas que sabe hacer hay pocos futbolistas en la primera plantilla del atleti que sepan es un jugador que tiene un descaro de la leche para armar la pierna rápido y chutar y es un jugador que si tiene el día golpea bien y pone centros tensos que eso es raro de ver Ibai Ibai John Morcillo es un jugador para mí aprovechable en este atletic para mí también no le dan nada de bola además en el fútbol a veces es bueno ser inconsciente y él lo es en el sentido de anarquía voy para arriba cabalga tiene zurda tiene buen golpe de balón ha salido a veces de suplente minutos de la basura y ha dado asistencias de gol las críticas que hacen son al de Sornocha porque lo de Morcillo te han oído barbaridades siempre cuando insisto para mí es un jugador que si está en el primer equipo de atletic tiene nivel más que de sobra para estar seguro y para mí es un jugador que se le puede aprovechar y si le tienes encima habrá que probarle habrá que darle un poco de bola voy a hacer una broma que no que es que tiene parte de broma el problema John Morcillo es que se apelló Morcillo pues algo de eso hay Lartown es que lo digo medio en serio algo de eso hay porque fíjate que aquí todos tenemos ya una edad y hemos visto a cada uno jugando en el primer equipo del atletic que a día de hoy a mí me parece vamos a decir que cuando menos un poco exagerado a veces toda esta animadversión o este rollo que hay con Morcillo de joder pero si es un paquete oye oye por favor por favor que hemos visto hemos visto jugar en el atletic en primera división y no hace tanto a cada uno que no le llegaban a Morcillo ni a la altura del zapato entonces no sé me parece que fue una decisión también un poco de más bien de quiénes iban saliendo porque ojo nos interesaba sacarlos es decir a Nico Serrano si no iba a tener muchos minutos que podemos discutir eso si los tenía que tener o no pero parecía que no los iba a tener entonces prefirieron cederlo lo cual me parece acertado a Córdoba si mal no recuerdo le restinden a Íñigo Vicente le restinden y nos quedamos con Morcillo y con los dos chicos que pueden jugar ambos en la izquierda aunque la memoria la memoria es muy frágil con Garitano eran 10 más o sea eran Morcillo 10 más Villapum ya estáis apuntados los cuatro no volvéis a estar juntos nunca más cabrones no me dejáis hablar habla ahora no quiero dejadme hablar dejadme hablar como ha llegado dejadme hablar esto es mi libro oye ahora es de Fernando Arrabal tío vamos a ver no sé si sabéis que esta tarde se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey has estado no he estado en el sorteo pero lo he visto has estado ostras mucho de verdad voy a hacer como la Artauri está muy rápido es para ver si no me traes con estos señores ni nunca más la Artauri lleva muchas horas en pie hoy nos ha tocado el sexto vamos a jugar en las llenas lo haremos el 20, 21 o 22 de diciembre no hay un antecedente demasiado lejano que acabó con un 0-4 y ese año la 3D jugó la final de la Copa del Rey lo cual no estaría nada mal pedí el otro día de los dos Ramos ojalá juguemos contra el equipo y podamos vivir una fiesta bueno pues dicho y hecho se me hubiera la fiesta de las llanas aunque alguien preguntaba hoy creo que ha sido nuestro compañero Aner Gondra que decía y no se podría jugar en San Mamés para que entrara mucho más dinero en las arcas del sextao si lo piden ellos sí pues bueno de hecho si nos hubiese tocado la arenas no te quepa la menor duda que no se hubiese jugado en Gobela bueno pues que se juegue a donde sea pero que ellos saquen el mayor partido posible porque Gobela es muy pequeño evidentemente pero también menos mal que no se juega allí yo tenía miedo al campo de las arenas o sea si se jugaría en esa jaula en un campo tan pequeño la estrategia la arena es un equipo físico que te puede aguantar un poco un rato no físico claro que sí porque no a mí me preocupaba en la arenas como rival si se jugaba allí pero bueno ya estáis comentando que no se hubiera jugado allí pero bueno veremos lo que decide el sextao veremos si se juega o no en las llenas otro asunto el martes que viene el martes 22 a las 10 de la noche habrá nueva edición de penastras en su tinta volveremos a hablar del Bilbao Basket y del Bilbao Arena y de Mirivilla y de los hombres de negro que este domingo disputan un partido clave lo hacen a las 12 y media en el Bilbao Arena contra el Carplus fue en la brada os animo a todos es un planazo un planazo además de familia para pasar la mañana del domingo y vivir además emociones fuertes hay que apoyar a los hombres de negro que tienen ese balance 3-4 y a ver si conseguimos igual a lo único cada vez estamos más cerca de esas 12 victorias que nos puedan garantizar la permanencia en la liga ACB el martes aquí estaremos a las 10 de la noche para analizarlo para contarlo para dar de todas las vueltas con auténticos especialistas por cierto extraordinaria extraordinaria la entrevista de ayer a Jaume Ponsarnau al entrenador de Bilbao Basket muchas gracias no la vamos él es un crack me la he visto esta tarde y la recomiendo vivamente te guste o no te guste el baloncesto si tienes interés un poco por lo que le pueda pasar en Bilbao Basket por el Bilbao y en lo humano incluso y en lo deportivo está ahí colgada en Incha Bilbao y me parece una maravilla pues muchas gracias y ojalá que la vea mucha gente porque la verdad es que merece la pena que conozcamos a alguien que ya es uno de los nuestros Jaume Ponsarnau y ojalá que esté mucho tiempo cuanto más mejor Alfredo has visto como te dejamos hablar la madre que os parió ha dicho ha apuntado un nombre Pacho del que yo quiero hablar Geray Álvarez él ha dicho que es por fin ya es el líder que necesitaba el atleti uff y veo que viene un resoplar ya la tenemos no ¿sabes por qué resoplo? porque me parece tan brutal la temporada que está haciendo Geray Álvarez hace un mes un mes y pico tuve la suerte de charlar con él un ratito le hice una entrevista una gran entrevista por cierto una gran entrevista que ricasco y le dije además si sigues a este nivel ¿crees que te puede llamar a selección? y me encantó cuando me dijo no ¿cómo me va a llamar? que no que ya tiene los suyos que ya sé que no voy a ir y además yo estoy en el atleti y si me llaman y si te llaman bueno pues si me llaman iré pero yo sé de dónde estoy y sé lo que va a pasar con una naturalidad con una normalidad y luego ver con todos los respetos Luis Enrique elige que centrales han ido al mundial y que Geray Álvarez esté de vacaciones es de no creer porque no es porque sea el nuestro porque lleve la Suriguerri está a un nivel ahora mismo Geray pero todo este tramo estos 14 partidos imperial o sea imperial yo estoy encantado tiene una explicación Kevin muy sencilla Luis Enrique ha llevado a cuatro centrales y ninguno es marcador el único que podría pasar por marcador que va en un papel yo creo que un poco polivalente o mixto es César Azpilicueta que lo lleva como lateral pero lo puede tener como lo puede tener lo que él quiere cuatro centrales que saquen bien el balón porque él juega ninguno defiende es verdad él juega eso y vamos a ser sinceros esos cuatro sacando el balón son mejores que Geray Álvarez sacando el balón lo cual no quiere decir que en una selección con otro entrenador no tuviera que estar Geray Álvarez por supuesto sí pero paradójicamente el Art Town uno de los grandes puntos de mejora de Geray esta temporada ha sido el inicio de juego quiero decir sin duda ha habido muchos partidos donde ha metido incluso cuando jugó varios partidos de central zurdo en ausencia de Íñigo ha roto no una línea sino hasta dos y hasta tres en algún partido con pases muy tocados buscando a los extremos o sea quiero decir que precisamente este año Geray otra cosa es en el golpeo digamos de apertura lateral y demás donde efectivamente los centrales que lleva Luis Enrique técnicamente técnicamente tienen mayor precisión y son más infalibles pero justo este año Geray en la salida de balón no se le puede criticar demasiado aunque ha cometido errores como es normal porque no es su fuerte pero yo ahí sí le he visto una mejora importante este año sobre todo que luego también es un central que corrige muy rápido que se anticipa mucho que también para ese estilo de fútbol también puede cuadrar incluso yo creo que esta temporada él también está brillando un poco por eso porque en ese campo abierto le encanta yo creo el ir a esas disputas el anticipar el chocar dentro de que es un buen central de área que ya brillaba con Marcelino creo que Íñigo es mejor central de área que Geray y Geray es mejor en campo abierto y en ese sentido creo que es por eso por lo que está brillando más y luego que yo creo que ese liderazgo lo ha asumido él o sea yo creo que él ha dado ese paso adelante como decía antes de asumir el liderazgo ante la falta de Íñigo en esos primeros partidos y de decir bueno ahora mismo el jefe aquí soy yo y yo le he visto esa importancia en el campo y esta temporada una cosa que me gusta de Geray que incluso yo lo he criticado otras cortocircuitos tenía cortocircuitos durante los partidos y ahora le veo mucho más centrado o sea otras temporadas tenía de repente unas idas que decía ¿qué le pasa? pero esta temporada le veo súper concentrado metido en el partido continuamente listo en las coberturas con confianza en la salida balón estoy con Ibai o sea le veo mucho mejor con balón y luego es un jugador que le gusta la revolución o sea es eso tira la bola para adelante se marcha sale se va de uno le gusta le gusta el jaleo por ahí cuando pasa de ver el campo le gusta tiene una gran ventaja que yo creo que se ha convertido en uno de los principales motivos por los que destaca en global tanto y es que de los tres centrales que en los últimos no sé cuatro años ha tenido el Atleti es el único que jamás ha tenido la más mínima duda de que su sitio estaba en el Atleti y eso al final te hace ser un líder en el vestuario y un líder vocal porque tú estás haciendo muy bien tu trabajo y además todo el mundo los que están en el verde y los que están en las gradas y los que lo están viendo por la tele saben que no te vas a ir al Barcelona que no vas a pedir salir porque no juegas que si sales de una lesión y te han quitado el sitio vas a esperar el tiempo que haga falta para volver a ganarte en el entrenamiento de un sitio y ahí se sabe el central de presente y de futuro del Atleti porque además por detrás tampoco es que venga una camada de centrales que digas que te quitas la chapela entonces ante esa tranquilidad después del hacer Unai Núñez y después del hacer Íñigo Martínez ha dicho no, no es que soy yo una cosita es líder sin querer serlo porque hay jugadores que son líderes de naturaleza hay un jugador que es líder y es líder el vestuario él no Yareya es un líder desde el silencio desde el acto desde el día a día desde el entreno desde la tranquilidad desde los hechos y esos son los buenos líderes ese sí que vale No sé si recordaréis seguramente sí cuando en la segunda etapa de Valverde le hace debutar le preguntan sobre bueno tuvo un impacto inmediato y era ahí cuando debutó en el Atleti le preguntan un poco pues sobre la diferencia de aquellos partidos que había jugado con el Bilbao Atleti que en segunda división el año aquel horrendo en el que descienden con una plantilla diezmada por el propio club pues la diferencia de rendimiento que había tenido en el Bilbao Atleti donde bueno pues había sufrido muchísimo en la categoría en segunda división y sin embargo en primera división debutó e iba sobrado entonces Valverde recuerdo que dijo algo así como que había futbolistas que ante la máxima exigencia sacaban lo mejor de sí y que Yeray era uno de esos bueno pues yo creo que ahora lo estamos viendo por eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Pacho de que a él le pone jugar así a campo abierto de hecho lo ha llegado a decir en las ruedas de prensa lo ha dicho creo que a Kevin también se lo dice lo hemos asumido en la caseta nos gusta jugar así creo que habla más en primera persona si lo preguntas a Vivian e Íñigo seguro que te dicen que mejor más replegaditos Ibai y en una de las preguntas de la audiencia que hicimos yo sabía que no me iba a contestar claramente pero le comenté que prefieres o sea el fútbol de Marcelino el estilo o el de Ernesto y él decía que el de Ernesto claro ¿por qué? pues porque es verdad que tiene que defender mucho más está mucho más solo hay más riesgos y es un jugador pues eso que le gusta le gusta el barro le gusta el jaleo y se nota se nota que está feliz en ese esquema también es verdad que es su actual entrenador cuando le das elegir entre el anterior y este el 99,9% de los futbolistas se dice no, no, no el de ahora pero en este caso mal hombre disculpadme que se interrumpa hoy como como vais vosotros solos afortunadamente yo me puedo dedicar a ver otras cosas y estáis dándole mucho trabajo a Nacho Vizcar y a Jesu las arte vaya os digo acabo de escuchar empiezan casi todos los los tuits acabo de escuchar en hincha no hay no prácticamente decir acabo de escuchar o sea que os escuchan que lo sepáis prácticamente decir o sea que no han escuchado no, no, no están escuchando acabo de escuchar prácticamente decir prácticamente decir no es escuchar lo que se dice es prácticamente no es lo que se dice no es periodista él escribe como quiere bueno, vale y yo también comento lo que quiero vale por cierto Nacho Vizcar es amigo tuyo ¿mío? sí no qué va a ser amigo mío si no sé ni quién es ah es que dice de vergüenza ajena el arzón claro de vergüenza ajena bueno bueno, bueno, bueno por eso estoy aquí a otras cosas maliposa tú estás aquí porque yo quiero y me encanta y me encanta escucharte y además no dejas a nadie indiferente o se te quiere o se te... y los demás también queremos que venga lo que pasa que no hay que decírselo mucho porque se viene arriba ¿sabes qué pasa Alfredo? Alfredo, ¿sabes qué pasa? que yo puedo tener más o menos conocimiento que mucho no tengo tengo mucha veteranía y mucha experiencia porque he visto mucho al Atleti pero hay un aspecto que me adorna que coincide perfectamente con tu programa con Incha Bilbaíno es que soy absolutamente independiente porque no me debo a nadie no tengo ni un amigo en el Atleti ni uno ni lo he tenido jamás ni lo tendré porque yo como periodista no me hago amigo de nadie no tengo amigos de aquellos de los que hablo yo no tengo amigos ni en las directivas ni en las plantillas ni en los cuerpos técnicos y diré siempre lo que me salga de las narices acertaré a veces y muchas veces me equivocaré parecerán barbaridades pero siempre diré lo que yo pienso pero se está dando mucha importancia porque está dando por hecho que todas las críticas que está habiendo por ahí son para él y yo estaré repartido Pacho lo están poniendo a París también estará repartidito pues que Pacho es se debe nervioso a Pacho cuidado con Pacho oye Pacho tú que eres la voz de la Sensacé en esta banda quiero oírte hablar de Mikel Vesga porque digo yo que algo bueno habrá estar haciendo este hombre desde luego es otra de las grandes noticias yo creo del comienzo de temporada bueno a mí es un jugador que siempre me ha gustado creo que también el contexto como siempre el contexto de partido que te plantee el entrenador te va a facilitar en función del tipo de fútbol y creo que para Vesga es mucho mejor este estilo que el de Marcelino un jugador que es bastante aseado en cuanto a juego con su con su pierna zurda y creo que cada un paso adelante también esta temporada en asentarse y en convencer a muchísima gente porque este sí que se ha ganado críticas y que ha tenido que comer bastante mierda durante durante años y en ese sentido creo que joder que también se lo merecía un poco este comienzo de temporada y que pues que después de tanta crítica y tanto mal rato que habrá pasado en el Atleti pues que Villapum ha sido de los más críticos con Vesga por favor me dejas me dejas si yo le he defendido que era una broma que era una broma vale vale mira de Vesga quiero decir una cosa no 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 es que voy a decir una cosa de Vesga déjame déjame Alfred déjame una cosa de Vesga creo que soy de los pocos que le he sacado la cara hasta cuando no se le podía sacar la cara pero incluso igual por eso porque a veces me parecía tan excesivo el acoso y derriba a este chaval que decía ya está bien o sea no le pueden estar zumbando tanto es que no es muy normal que es diésel que le falta sangre que habría que hacer transfusiones de sangre si tuviera esa casta y dices si tienes todo mira que cuerpo mira que zurda mira que juego aéreo tienes visión de juego es que lo tienes todo vale le falta quizá esa casta muchas veces pero me parece un jugador tan bueno para el Atletic que está demostrando en el verde habla en el verde que puede jugar tranquilamente en este Atletic y muchos minutos porque lo hace pero no es lo mismo jugar con Dani García o en un 4-4-2 que jugar con tres por dentro y arroparte de gente de diferentes perfiles y a tirarte tu rol le han encontrado su rol y Ernesto en pretemporada le dijo Miquel confío en ti vas a jugar y Miquel en pretemporada ya volaba porque él mismo se lo empezó a creer y habéis ganado una confianza que necesita insisto que muchas veces le falta ese repris le falta porque se duerme porque dices a ver ¿qué le pasa? ¿cómo puede hacer estas pérdidas de balón un jugador de ese nivel? pero es porque le falta esa intensidad pero me parece con Ollant Sancet la mejor de las noticias de esta temporada de largo y hemos estado con él en rueda de prensa y a este chico en rueda de prensa es ponerle sus declaraciones cómo hay que hablar cómo hay que expresarse y sobre todo cómo hay que hacer autocrítica porque no estamos hablando hace un momento de que habla en el verde pero cómo habla en la zona de prensa Alfred llegó a decir llegó a decir que si Samamés le critica será por algo porque Samamés sabe de fútbol entonces que habrá habido muchas veces que habrá habido motivos para ello pero con una naturalidad con una autocrítica con el mea culpa que dices ole tú sigue así y de verdad jugadores como Miquel y Mésga tienen que seguir triunfando en la torre y hablando y hablando y tienen que seguir hablando para que hablen menos otros y así los que mejor hablan es importante que los pongamos en primera fila a la hora de hablar y de dar la cara y de dar ejemplo así hablan menos otros los tienen de gira Ibai hablando quiero decir ¿a quiénes? ¿a los que hablan bien o a los que hablan mal? a alguno que habla mal lo tienen de gira tratando de mostrarlo de enseñarlo es que eso ya lo hablamos en alguna ocasión creo aquí no pero creo que lo puse en Twitter o en algún sitio de estos que eso también se entrena ¿estás comparando hincha bilbaíno con Twitter? no estoy comparando hincha bilbaíno con algún contertulio de hincha bilbaíno pero eso también se entrena te digo una cosa Alfredo se podría comparar hincha bilbaíno con cosas mucho peores que Twitter ¿por ejemplo? joder no sé no sé por qué he hecho esta pregunta pero para qué lo preguntas porque me gusta sacar lo peor de él lo peor está por llegar siempre 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 lo peor está por llegar bueno estáis hablando de Mikel Besga y creo que merecidamente que por cierto está disfrutando de unos días de vacaciones con sus compañeros en Nueva York New York New York buena elección de Mikel Besga yo diría dos cosas una muy rápidas es un jugador de explosión tardía como ha habido muchos en el Atleti muchísimo por ejemplo un talar Izzaduriz que no sé si os acordáis de él eh salvando las distancias Kevin Doyle que has puesto carita de decir no 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 que es un ejemplo que eso que mira que explotó tarde y que jugadorazo por eso digo y luego sobre todo Mikel Besga es el perfil de jugador que ha hecho que el Atleti durante su extensísima historia haya sido muy respetado allá por donde ha ido un jugador de equipo que hace lo que mejor sabe para el equipo y de eso está lleno la historia del Atleti tanto las generaciones que han triunfado con títulos como las que no y Mikel Besga nunca aparecerá entre los 100 mejores jugadores jugadores de la historia del Atleti pero habrá servido como cimiento quien sabe porque ya lo ha sido de un equipo campeón de Supercopa y quien sabe si le esperan otros éxitos y por lo tanto creo que es respetabilísimo el Atleti no puede aspirar a tener 11 o Jan Sancet en cuanto a calidad hacen falta Mikel Besga para que o Jan Sancet se luzca y yo creo que poco más se puede decir y luego yo a la gente que le critica siempre digo lo mismo no ha pasado un entrenador ni dos han pasado muchísimos entrenadores y le han dado muchas oportunidades y alguno me decía pero por qué le dan tantas oportunidades porque evidentemente verán verán que a este chico hay que rascarle y si le puedes sacar mucho jugo y ahora está madurando y estoy con Lartown ha madurado tarde pero es que hay procesos en la vida o sea hay jugadores que maduran tarde y Besga es un perfil de ellos y yo creo que todavía vamos a ver una versión mejorada o sea creo que está empezando a romper el cascarón pero es que es mejor que eso Kevin ha habido veces que los entrenadores le han puesto a Mikel Besga porque vamos a ser sinceros tampoco había mucho más que poner en determinadas temporadas porque algunos estaban ya de capa muy caída pero sin embargo ahora el Atlético en el centro del campo si tiene a la gente físicamente sana tiene mucho donde escoger Ernesto Valverde y Ernesto Valverde casi todos los días pronuncia la palabra a Besga en el once titular casi todos los días yo sobre Besga querría decir dos cosas Besga ha sido titular 10 partidos de 14 y ojo hay que tener en cuenta que estuvo lesionado pues con la competencia que hay no está nada mal no 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 por eso lo digo yo la primera cosa que diría es que efectivamente como decía antes le he defendido yo en alguna ocasión sobre todo al principio de temporada que cometió algunos errores en los primeros partidos de casa pero tampoco nos vengamos muy arriba quiero decir que es el jugador que es y tiene muchas limitaciones creo que le vendría muy bien estar acompañado de alguien que le dé tranquilidad con el balón y que no juegue tan vertical como juega Sunset ese puede ser Zárraga ese puede ser Herrera para mí insisto ya sé que soy un pelma con este tema pero yo es que para determinados momentos de los partidos lo veo son los perfiles son los perfiles necesario necesario y segundo Besga como decíais ha tenido muchas oportunidades posiblemente en momentos en los que tampoco se había ganado merecerla y conviene recordarlo porque ahora con algunos otros como Vencedor o como Zárraga o como otros jóvenes que tenemos se habla mucho de derribar la puerta ¿no? bueno pues a Besga no solo no solo no derribó la puerta y aún así le aguantamos un montón de años hasta que finalmente a una data ría de 28-29 años ha explotado sino que además la anterior junta con un director deportivo que te gustará más o menos pero tenía una responsabilidad y era el que la ostentaba que era Rafa Alcorta largó del Athletic a Miquel San José a Miquel Rico a Beñat a este al otro y a Maroto porque decidieron que había que liberar espacio para que Besga empezase a ser más importante nos puede parecer acertado o no pero eso fue una decisión de la dirección deportiva del Athletic por lo tanto volviendo un poco vamos a cerrar el círculo Alfredo volviendo un poco a lo que decía al principio del programa eso es lo que yo requiero de esta junta y sin mucho tardar porque el tiempo pasa y como decía el endoiro del Jaboy Llureta ¿no? cuando le fichó a Manuel Pablo y decía es que tengo a Armando que es internacional con la selección española le dijo tú no te preocupes que Manuel Pablo va a jugar hombre presi pero es que Armando traspasado bueno pues a veces el club tiene que tomar ese tipo de decisiones vamos a ver si se toman me encanta esta declaración que acabas de hacer porque ya tengo un corte en el que se puede decir que Nietzsche se ha hablado bien de Rafael Corta no bueno yo ya sabes que no es santo de mi devoción pero evidentemente tomo decisiones seguramente forzadas por asuntos económicos también ojo no estoy diciendo que fuera pero se hizo poco yo os voy a decir un poco voy a tratar de contaros a vosotros que estáis ahí en la pecera ahora mismo un poco qué es lo que se está moviendo alrededor tanto en las redes sociales como en el propio chat en directo de la gente que nos está acompañando por cierto a todos ellos muchas gracias por estar ahí con nosotros por dar sentido a nuestro trabajo y ya sabéis lo que os pido suscribiros no cuesta dinero nada más que eso la gente viene a decir joder pero que estamos cuartos que tenemos 24 puntos que estamos en una situación privilegiada que que os pasa a estos que que vida sexual más triste tienen refiriéndose a vosotros puede ser puede ser pero eso es verdad no no que no yo no quiero valorar pero bueno eso último seguro es cierto yo lo que quiero de alguna manera decir es que lo que me transmitís vosotros es optimismo es satisfacción pero también y yo creo que eso lo da la edad y sobre todo los años las temporadas y las hostias que veo la lógica mesura sensatez cautela equilibrio que necesita siempre todo seguidor del atletic porque es un equipo muy particular el nuestro es un equipo de viento sub soy más joven que tú en este caso alfred no te lo digo a malas porque es así sí es cierto pero tampoco mucho no tampoco mucho pero el atletic nos ha enseñado a mí personalmente por lo menos a ser cauto y creo que muchas veces en la vida hay que ser cauto optimista siempre y más con el atletic pero hay que ser conscientes de cómo ha sido el camino hasta esa cuarta posición nadie nos ha regalado los 24 puntos nadie nos ha dicho tomar son nuestros por méritos propios pero si haces un análisis y metes el bisturí hay que ser cautos y más aún que tengo aquí con el calendario que tenemos a la vuelta que es Betis Athletic Athleticos Asuna Real Sociedad Athletic Athletic Real Madrid Celta Athletic cinco partidos punto y final la primera vuelta creo que ahí puede marcar mucho el devenir del atletic esta temporada ¿por qué? porque podemos estar en el decimocuarto puesto decimosegundo o seguir en chufación en esa segunda en esa tercera cuarta quinta en Europa entonces hay que ser cautos sí antes lo he dicho el Villarreal está noveno a tres cuatro puntos que tienes aquí tres semanitas tontas tienes incomparecencias que se han dado esta temporada y te vas a al décimo puesto o sea que vamos a estar tranquilos optimistas sí pero es que hay que hacer un análisis mucho más profundo de ese cuarto puesto que la gente claro cuarto champions tranquilidad oye por ir a cosas concretas si quieres vamos a rebajar un poco el tono de la tertulia os digo yo ahora mismo no sé si un partido o un tiempo de lo que se ha vivido esta temporada de lo que le habéis visto a jugar al Atleti ¿con qué os queráis? y si queréis voy yo por delante por ejemplo la segunda parte contra el Villarreal salí gorilón me gustó aquello sí que me transmitió y un ritmo una intensidad una precisión me gustó y ojo se fallaron muchísimos goles aquel día pero y hablo siempre de la segunda que la primera fue de expediente X pero a vosotros el día de la Almería igual fue de los días para mi igual más completo del equipo en San Mames obviamente esa segunda parte con el Villarreal es de es de lo mejor que hemos visto y luego también hay que decir de lo malo o no te lo voy a preguntar después o sea que si quieres ir adelantándolo a ver de lo malo creo que está muy fácil que es el primer tiempo del Camp Nou creo que es que hace años que no veíamos a un equipo caerse de semejante manera como se cayeron en esos 22 minutos creo que fueron o 23 minutos pero para mí lo más preocupante del Atleti ha sido el partido de Girona sin ninguna duda entonces es el día que yo creo que incluso Valverde dijo hostia aquí pasa algo o sea no es normal que demos este rendimiento ante un rival que venía sufriendo mucho o sea que estaba mejorando habían sumado en el Bernabéu pero era un equipo que yo le vi contra Osasuna y le vi contra la Real y me parecieron un equipo que sí bueno que atacaban bien pero que sufrían muchísimo atrás y Atleti no le hizo ni peligro es verdad que Mitchell cambió un poco el sistema pero me pareció un día muy preocupante para Atleti a mí de lo que más me ha gustado la primera parte con el rayo me gustó mucho sobre todo teniendo en cuenta que venía un poco el fantasma o el aura de Iraola y el rayo de Iraola San Mamés y a veces eso que ahora los jóvenes dicen la ley del ex que antes se solía decir aquello de que no hay peor cuña que la de la misma madera pues no no las tenía todas conmigo y sin embargo esa primera parte me parece que fue muy completa del Atleti y lo peor que tres de las cuatro últimas salidas no me han gustado nada casi diría que las cuatro incluyendo Sevilla pero Getafe, Sevilla Barcelona y Girona son un poco la tendencia que me tiene preocupado y que por eso no doy saltos de alegría porque entre otras cosas salvo que la UEFA cambie las reglas en noviembre nadie va a disputar la Champions el año que viene por estar cuarto entonces como conozco la historia del Atleti muy bien y como sé que si nos ponemos rigurosos en cuanto a Campeonato Nacional de Liga se refiere solamente ha habido dos equipos del Atleti que realmente han competido bien que han sido el de Pentland en los años 20-30 y el de Javier Clemente y cuando digo bien es a un nivel del que uno se podía confiar cuando iba al campo a verlo cuando iba a ocurrir el partido de que el Atleti iba a ganar o iba a estar muy cerca de ganar sistemáticamente como sé que este equipo o este club en las competiciones cortas se maneja muy bien en las eliminatorias pero en las competiciones de la regularidad históricamente ha hecho relativamente poco solamente con esos dos entrenadores han ganado seis de las ocho ligas que tienen en el club pues me da que pensar que hay que ser como decías tú cautos y que cuartos en noviembre está bien pero que yo quiero ser cuarto en abril en mayo en noviembre está bien prefiero ser cuarto en noviembre que octavo las cosas como son pero no hay por qué ir exhibiendo músculo cuando durante por lo menos una hora aquí hemos estado tratando de mirar con cariño los defectos que vemos en un proyecto que tiene cosas muy buenas y que tiene otras a mejorar si realmente se quiere que el atletic sea puntero a final de temporada hay dos partidos que habéis citado pero el día del rayo mira precisamente el rayo de Almería estuve en la ría armaya conmigo viendo el partido el día del rayo creo que Iraola se puso la surigorri y nos puso el escenario perfecto para disfrutar porque bueno lo de Iraola fue para mí un poco suicidio cuando echó el equipo para adelante la presión arriba nos dejó las espaldas y bueno los Williams Berenguer Munian fue una fiesta me encantó esos minutos pito el final de la primera parte y dijimos tenemos más o sea porque fue una gozada y luego me quedo con el día de la Almería que también estuve presente qué superioridad del atletic qué hambre qué ambición en el minuto 80 presionaban como animales y ahí yo vi realmente que el equipo quería más otra vez o sea no se conformaban y estaban disfrutando y seguían corriendo y seguían presionando y eso es lo que lo que queremos y más en Samamés además cuando les vemos de cerca les ves que lo dan todo y esos dos partidos me gustaron evidentemente vamos a hablar de nuestros problemas en Cataluña porque lo del Camno fue de película de terror o sea de decir que acabe esto ya por favor lo del Girona me preocupa tanto o más porque en el Camno sabemos la entidad del rival quieras o no si vienen el día lo de Girona fue de juzgado de guardia con todos los respetos al Girona luego que me digan no si el Girona juega bien que engaña la clasificación decimos séptimos y dos meses sin ganar punto o sea no hay más ya sé que es fútbol de élite que todo el mundo sabe jugar el partido de Girona fue infumable sin actitud y para mí es una de las grandes decepciones de este arranque sin duda alguna tanto Barcelona como la de Girona Ibai una buena y una mala un momento bueno y una cosa buena y un momento bueno en el campo pues voy a empezar por lo malo me remito a uno de los primeros comentarios que he hecho que creo que o me encantaría que el equipo intentase dominar más diferentes maneras de jugar al fútbol dependiendo de los momentos del partido de la disposición del rival del partido como se te ponga si vas perdiendo ganando empatando que necesidades tienes eso me gustaría verlo más y en lo bueno como ya habéis citado prácticamente todos los momentos buenos es cierto que hay varios minutos de la primera parte del rayo en la que yo me lo pasé muy bien pero no creo que fueron tan idílicos como lo recordamos creo que si fueron muy representativos de lo que es este Atletic porque el rayo le hizo mucho daño también al Atletic en aquella primera parte o sea fue un ida y vuelta un toma y daca que creo que representa muy bien a este equipo cuando alcanza su máxima expresión con la colaboración del rival como decía Kevin iba y el larguero si te acuerdas un segundo aclararon dos goles y hicieron un larguero y un gol de trejo en el minuto 5 empezamos ya perdiendo efectivamente pero me voy a quedar me voy a quedar hilándolo con lo negativo que decía con unos minutos feos pero que a mí me dieron cierta esperanza que fueron los de la el último tercio de la segunda parte contra el Atlético de Madrid en San Mamés porque el Atlético con un Atlético de Madrid totalmente replegado y ya renunciando al balón jugando a otra cosa distinta demostró con Villalibre y con Raúl que podía hacerle daño al Atlético de Madrid de hecho tuvo tres ocasiones clarísimas con las que pudo empatar el partido ante un Atlético de Madrid que ese partido sí rayó a bastante buena altura en defensa y en la primera parte también con con balón entonces eso a mí lo que me hace es animar al míster a que vea que también con otro tipo de futbolistas nosotros podemos ser poderosos y que no tenemos que jugar siempre a lo mismo yo entiendo insisto como he dicho al principio que hay que reforzar una línea de juego hay que ser mejor en una de las tres maneras de jugar al fútbol pero no hay que renunciar a las otras dos porque si no vamos a ser un equipo muy 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 previsible y nos van a anular fácil Alfredo perdón rápido que se me ha olvidado una cosa que tengo que criticar el día del Getafe me enfadé mucho lo he dicho en la introducción aparte que el Getafe es un equipo bueno que me cae como me cae el campo todo el ambiente y dije ese partido si es de ganar o sea es que lo tuvimos en la mano y ganando con oficio es que cuando yo vi el golazo de Raúl García cuando vi que las cosas estaban ya mucho mejor cuando estamos por delante en el marcador me faltó saber jugar saber leer los tiempos del partido que hay que hacer que no hay que hacer evitar situaciones estúpidas como la salida de balones no jugando desde atrás ¿por qué? pega en largo y vamos a presionarles un poco más abajo o sea vamos a jugar a otra cosa insisto esos puntos son los que realmente luego te meten en Europa ganar en el campo el Getafe ¿cuánta gente gana en el campo el Getafe? no es un campo fácil pero la Tética hizo un mérito es más que de sobra porque es mejor equipo que el Getafe para ganar y ese partido sí que me dio mucho regano ¿sabes qué pasa Kevin? que al Atleti le falta entre otras cosas para poder manejar los partidos como dices tú le falta haber ganado de forma regular eso te lo da cuando ya eres un equipo y vuelvo a poner un ejemplo que nos gusta a nuestros oyentes pero cuando llevas como la Real varios años estando arriba de forma natural primero jugando muy brillantemente y ahora jugando de una forma totalmente contraria porque así lo ha decidido visto la configuración de su plantilla y los lesionados y Manolo Alvacir entonces hay partidos que vas a ganar puntos porque sabes cómo se juega para ganar porque has ganado muchas veces eso le falta al Atleti al Atleti le hace falta ganar un poco más para saber qué pasa cuando has ganado mucho dicho lo cual saco como conclusiones positivas el hecho de que el Atleti este Atleti tiene mucho margen de mejora de que estoy convencido de que Ernesto Valverde en la segunda vuelta irá incorporando nuevos elementos nuevos jugadores a la rotación natural del equipo y también la confianza de que el Atleti históricamente en las segundas vueltas obtiene un mayor rendimiento que en las primeras pero eso no son más que palabras conjeturas aquí lo que importa es lo que de verdad suceda en el Césped cuando llegue el Betis se nos asuna la Real Sociedad del Real Madrid y el Celta que son los cinco partidos con los que finalizaríamos la primera vuelta y entonces ya tendremos una composición de lugar todavía mucho más consolidada de la que tenemos ahora y ojo se han jugado 14 partidos Alfredo se ha repetido hasta la saciedad pero es que ahora que estamos hablando de lo que queda de la primera vuelta es muy pertinente creo yo recordar que esa primera vuelta se volverá a retomar después de un mundial en el que vaya usted a saber qué consecuencias tiene en muchos de los equipos a los que nos vamos a enfrentar que tienen mucha gente participando en la Copa del Mundo y los equipos se van 15 días de vacaciones y tienen que resetear y volver a coger el ritmo quien te dice a ti que no lo sé por decirte algo Gorka Guruceta va a volver enchufado o le va a costar porque no sabemos si es de mecha corta o de mecha rápida en fin hay un montón de factores que este año en concreto por primera vez en la historia convierten a esta temporada en todo un experimento será Íñigo Martínez jugador de la TGMD Alfredo 12 menos 10 ya estabas tardando 12 menos 10 y todavía no habíamos hablado de Íñigo Martínez yo estaba contento porque tuve el lunes una intensidad con Íñigo Martínez en el programa estuvimos ahí todo el rato hablando de Íñigo y he dicho ¿Tú tienes programa? ¿Eh? ¿Tú tienes programa? Yo en Durango Aldeco Televista Vale, vale, vale ¿Tenéis perfil en las redes sociales y todo? Sí ¿Cómo son? No, Alfredo que no te voy a quitar el minuto Sí, joder que me digas cuáles son los perfiles de tu programa En Durango Aldeco Televista en YouTube en Twitter seguirnos que os va a gustar y el otro día hablamos del Kaiser mucho rato y he dicho ¡Oh, qué bien! 12 menos 9 minutos y todavía no hemos hablado de Íñigo hoy estaba como pasando un poco de vida Me estaba pensando ahora, Pacho joder yo ya me iba para la cama No Además estos cabrones me parece que es que además estos cabrones no han hablado de relevo Nacho es que Pacho Todo el mundo habla de su libro pero yo Pacho no se puede ir a la cama que no tiene relevo Pacho a ver ¿Qué pasa? No, a ver que el tema de Íñigo Martínez es que me parece un tema que está visto para sentencia o sea, creo que el futuro de Íñigo la afición el club han asumido que más allá de junio de 2023 no va a estar aquí y luego va a depender de cuánto quiera apostar el Barça en enero u otro club que también podría podría llegar pero que yo creo que el Atleti no vería con malos ojos una venta en enero pero es que no le veo al Barça ahora mismo menos aún después de que no vaya al Mundial haciendo una apuesta real por él en enero por tanto me parece que al final se genera demasiado ruido que eso perjudica al Atleti y cuando creo que lo normal sería que que Íñigo juegue seis meses más en Bilbao y luego se vaya como vino a Bilbao un 30 de enero desde San Sebastián quiere decir que pues un jugador que viene al 30 de enero pagando la cláusula de la Real Atleti pues tampoco te puede echar la manja a la cabeza porque cumpla su contrato y se vaya al Atleti suscribiendo a 100% tus palabras también te quiero hacer una motivación este que suscribe apostaría por el futuro por el futuro evidentemente del Atleti y el futuro del Atleti se llaman Geray Álvarez y Dani Vivian y no es ir contra nadie ni tomar represalias no es apostar por el futuro y pensar en pero bueno no Alfredo o sea si o sea yo entiendo que esta temporada Vivian está rindiendo muy buen nivel y Íñigo no está en su mejor nivel por tanto bueno pues no me parece una locura pensar en darle más minutos a Vivian que a Íñigo pero si Íñigo recupera el nivel o sea después de esta pretemporada recupera el nivel de la temporada pasada ¿por qué vas a renunciar a seis meses de un jugador de máximo nivel? no pero es que has cambiado el contexto top pero top top es que tú has cambiado el contexto has dicho recupera el nivel ah no no claro entonces no hay nada de lo que hablar sí pero que no sería por o sea que no es una consecuencia porque antes decías yo apostaría por el futuro del Atleti o sea no es que vas a apostar por Vivian porque es el que se va a quedar sino que yo creo que tienes que apostar por el que mejor rendimiento te dé en este momento suficientemente importante creo que es para el Atleti conseguir una clasificación europea como para estar en ese sentido mira antes me estaba diciendo lo del corto plazo sí o corto plazo no en eso creo que el Atleti tiene que ser corto plazista que si tiene a Íñigo al máximo nivel tiene que apostar por él bueno van a ser ellos los protagonistas de la tertulia quienes pongan o quienes den la última pincelada el último comentario a esta tertulia que hemos llamado Atleti Club primera evaluación evidentemente de las notas no queremos saber aunque dicho lo que hemos dicho pues estará cerca del bien del notable cada cual que ponga el número que quiera a mí sí que me gustaría decir una cosa ojalá mejore el Atleti el balón parado la aportación de goles a balón parado que recuperemos el buen aire que teníamos en la época muy cercana con Marcelino García Toral que aquello sí que lo trabajaba con auténtico primor Kevin como más joven de no tú no eres no el más joven es Pacho 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 tú eres el que pone la primera de las últimas claramente más joven sí 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 pero mucho más joven ahora que lo estoy pensando 25 años tiene Pacho ¿no? pues sí mira te lo acaba de decir 25 ya me gustaría tener 25 cuéntame ¿cuál es tu último garabato? bueno pues mira le he dicho que no voy a hablar pero voy a hablar de Ñego Martínez rápidamente oye que el que habla es el joven que es Pacho déjale 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 pero has dicho que hablas joven yo soy más joven que Pacho ¿no? ¿tú eres más joven que Pacho? no tú no eres más joven que Pacho venga Pacho dale no bueno pues yo un poco lo que he dicho al principio y lo que hemos venido hablando o sea para mí es un comienzo de temporada bueno del Atleti obviamente hay muchas cosas que mejorar y que matizar en la dirección de de la plantilla de Valverde pero creo que en general es un buen comienzo a mí lo de que sean cuartos me da exactamente igual porque de primeras están en creo que son los mismos puntos que Atlético Madrid habiendo perdido con el Atlético Madrid en San Mames por tanto es un cuarto puesto que es irreal si luego lo llevas a esa a esa clasificación bueno en ese sentido el Atlético tiene que pensar en en poderle dar continuidad en enero y febrero cuando seguramente también tenga partidos de copa a este a estas buenas sensaciones y como decía el Art Town es un una temporada que va a ser dos temporadas en una es un experimento total así que veremos cómo se comporta Atleti si es capaz de de lo que para mí han sido buenas sensaciones a nivel futbolístico e incluso de de poderle dar continuidad en partidos contra rivales que son de la tabla media baja digamos que era grande de la temporada pasada y que es donde los clubes consiguen esas clasificaciones europeas en mi opinión en ganar esos partidos uno detrás de otro y creo que Atleti más o menos lo está conseguido Kevin bueno pues el tema de Ñego Martínez que disfruten en Nueva York que disfruten que se lo pasen muy bien que también les toca ahora y poco más del tema de Ñego Martínez del Atlético y del futuro incierto sobre todo con el Mundial es que es verdad que esto es súper atípico o sea va a haber una pretemporada vamos a volver a empezar a jugar colocados cuartos en Champions pero vamos a ver cómo llegan los jugadores porque a ver en el estado de forma el estado anímico cómo están todos el resto de equipos también lógicamente a ver cómo están tenemos un calendario muy complicado en el inicio vamos a ver cómo se encaja y quiero pararme a hablar de la Copa yo soy muy copero como el Atlético seguimos ilusionados la Copa nos pone mucho en enero agregatorias en diciembre digo en enero porque vamos a pasar la de diciembre no quiero sustos con el River pero bueno hay mucha ilusión en la Copa creo que somos un equipo complicado a partido único llevamos en este formato tres temporadas dos finales y una semifinal creo que el Atlético es un gran equipo en este tipo de encuentros ilusión ilusión cautela siempre pero con esta Atlético yo soy optimista ¿Larsão? pensaba que íbamos por edad sí ¿ah sí? ¿soy más joven que Ibai? ¿cómo me alegro? no, no, no quieto venga Ibai joder me tenía que haber cabreado yo ¿no? no, pero ya ves que aquí el único que se cabrea es Larsão sí, así así le luce el pelo luego en el chat ese que tenemos ahí montado efectivamente a ver yo al principio de temporada en este programa comenté que el objetivo de entrar en Europa me parecía comprensible de cara a la galería pero un tanto injusto respecto al resto de plantillas que entiendo están por encima de la del Atlético y decía un tanto injusto porque creo que está bien decir que necesitamos entrar en Europa porque es verdad y que queremos entrar en Europa pero a mí lo que me hubiese gustado es pensar que dentro de un año íbamos a tener una plantilla a la que sí se le pudiese exigir entrar en Europa y eso en un club que no puede fichar apenas o que lo que ficha desde luego no es un valor añadido excepcional pues es evidente esa mejora por donde pasa ¿no? entonces ateniéndonos a los objetivos que se han planteado a un entrenador que ha firmado para un año me parece que la nota a estas alturas es de casi de notable alto sobre todo siendo coherente un poco con lo que he dicho antes de que yo considero que hay seis plantillas por lo menos seis mejores que las del Atlético que es verdad que muchas de ellas han pinchado de manera estrepitosa pero eso no quita que objetivamente los jugadores tengan mayor nivel ¿no? por lo tanto el rendimiento en estos 14 partidos es de nota alta pero insisto a mí me gustaría pensar que el año que viene aunque no tengamos ningún fichaje vamos a hacer un trabajo en lo que resta de temporada para poder decir que tenemos una plantilla mejor para ya sí poder exigirnos Europa y no solo de cara a la galería sino porque consideramos que hemos tenido una mejora notable en muchos jugadores por debajo de los 25 años que nos hacen ser mejor plantilla una cosa que me ilusina muchísimo es que estoy convencido de que Nico Williams va a regresar de Qatar siendo muchísimo mejor jugador creo que le va a venir fantásticamente ese tiempo de convivencia y de entrenamiento de trabajo tanto con Luis Enrique como con su staff técnico y todos los compañeros que le van a rodear durante este mundial de Qatar dicho esto Pacho de la Rica Kevin Doyle Lartón de Azumendi y Baye Villepum muchísimas gracias a los cuatro ha sido un auténtico y un verdadero placer yo no digo nada al final le estás dejando a Lartón es verdad si se me había Alfredo es mucho más sencillo que me digas que no quieres que vuelva si somos amigos desde hace miles miles años yo no tengo amigos en el Atleti pero lo peor es que habrá gente que está pensando que estamos así a ti te conozco desde los 19 años o sea que no sé pues ya ves que aquí tampoco tienes muchos amigos porque te quería alargar discúlpame Lartón perdóname ha sido un error un lapsus ya 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 bueno en fin a ver muy rápido nota del Atleti notable notable hasta ahora sin duda pero pediría para esta segunda temporada si podemos llamarla así la que la que se nos viene a partir de después del Mundial varias cosas que durante este descanso Ernesto Valverde y su equipo después de ver el desempeño de sus jugadores desarrolla alternativas factibles para distintos momentos de los partidos como se ha dicho y también para distintos partidos que pese más aún lo que los jugadores demuestren en el verde como premio no como premio la palabra premio no me gusta como ganancia que se lleven para poder seguir estando presentes como jugadores importantes es decir que no pesen tanto los galones como las acciones y por último yo creo que va a ser muy importante que dado que son cinco jornadas de la primera vuelta más 24 en total las que quedan hemos jugado 14 se han jugado 14 quedan 24 y como previsiblemente en la copa también habrá que dar guerra posiblemente Ernesto tenga que afinar más en la importancia de acertar en cómo se hacen los cambios para dar entrada a jugadores que puedan ir que puedan ir disputando minutos para que se vea si realmente son capaces de aportar y como ejemplo que no va a volver a ocurrir este año seguramente ojalá me equivoque pero más paradigmático el de Goluceta que si la has sacado y la ha armado bueno en otras partes del campo no es tan evidente no la puedes armar de esa manera tan exuberante pero quizás sí pues los Zárraga y compañía que están un poco más arrumbados puedan ganarse su sitio así que vamos a ver si el descanso de los jugadores no coincide con el descanso de los técnicos y los técnicos se afanan en trabajar todavía más y mejor para el club pues ojalá así sea nosotros que nos vamos pero no hay parón no hay parón que valga ni mundial que valga vamos a seguir hablando de lo nuestro del Bilbao Basket el martes que viene martes 22 a las 22 horas a las 10 de la noche para hablar de lo que decís el Bilbao Basket Card Plus fue labrada ojalá sea exitoso para nuestros intereses y el jueves volveremos también aquí a las 10 de la noche para hablar de la y de su proyección de cara al futuro no miraré invitados de auténtico lujo como siempre señores Pacho Kevin Larzao Ibai muchísimas gracias a los cuatro un auténtico por si acaso me despido para siempre por si acaso y a todos vosotros muchísimas gracias Capón buenas noches Chau 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 Chau